¡Eh, cotorros! ¡Oly Crayoli! La cosa se puso locochona, ¿eh? Si eres estudiante católico y mocho, no lo veas. No lo veas, no lo veas. Hubo roast a los católicos, a las universidades, a todas las universidades de México, a la gente en general, y nos pusimos muy, muy, muy incorrectos. Por ahí rumbo al final me eché un chistito que hasta es lobo le hizo así, y entonces hasta yo estoy espantado. A ver qué pasa. Si lo cancelan, yo no estaba en ese episodio. Pero no lo vean, no lo vean. Se te está diciendo ahorita que si eres sensible no lo veas. Nadie te está obligando a verlo para que no estés mamando después con alguna pinche mamada en Twitter. Y tampoco estamos nosotros publicando. ¿Ya viste mi nueva TED Talk? No. Todo lo que dije es algo que siento. ¡No, estúpido de mierda, ya! ¡Lárgate! Este contenido es para otro tipo de gente. Quédate tú, cotorro precioso. Queremos, mi amor. Ay, mi vida hermosa. Te amo. Te amo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de La Couturista. Bienvenidos, bienvenidos a En Vivo y a todo color. Gracias. ¡Oye! ¡Oye! Ahora ya tenemos aplausos. ¡Un gusto! ¡Guau! ¡Oye, sí está padre! Fue muy orgánico. ¿Se lo pueden seguir haciendo hablar adelante? Me sentí bien, me sentí bien. Como que ya, aquí no más energía. ¡Ja, ja, ja! ¡Somos virta! ¡Mira, huevo! Por eso en Corea del Norte, lo que sea que haya todo... Aplaudan a ese pendejo, güey. ¿Cómo no se va a sentir la verga ese señor, güey? A partir de ahorita, like a todo lo que digamos, pinches idiotas todos, ¿eh? Y a bien dictador, tres segundos de aplauso. Te endrogas, güey, ya de poder. Empiezas a twittar unas barbaridades, güey. Pues, güey, bajita la mano. Eso es TikTok. Es que pongo aquí en... ¿Qué? El Pikachu. Ah, ¿te dio talk? ¿Te dio toki-tok? Ah, mira, ahí está. Justo estabas hablando de TikTok y al decir toki, te dio toki, güey. Qué loco, ¿no? TikTok. ¡Ay! ¿Eh? Tal cual. Qué bueno que hubiera estado más cagado que también te diera un tic antes, güey. ¿Sabes? Que me dieran beniceras. Sí, el otro día estaba yo en tic-tok. No mal. El slobo sí tiene la realidad bien alterada. Para la red social, no. Un centro de apoyo para... ¿Para qué viste en TikTok? No, que bajita la mano, pues eso es TikTok, güey. Les das... Se empoderan porque llevan seis meses arriba, güey. Tienen sus likes y empiezan a tuitear una de mamadas. Ya creen que porque los siguen cien mil preadolescentes tienen una cosa que decir, ¿no? Güey, es como... A mí por eso se me hizo tan pendeja la cancelación de Danny Flow, güey. Porque es como de... O sea... ¡Lee sus letras! ¿Por qué estabas esperando tú que de repente... Que de repente... O sea, que sus tweets... Ahora ya me sorprende Danny Flow, ¿no? ¿Cómo? O sea, sí, sí, sí. La cancelación es... Su canción más popular se llama Martillazo en el ano. Y no te guste. No, me pareció como que ese comentario estuvo fuera del lugar. Güey. ¿Por qué le quisieron exigir como si fuera Antonio... Marco Antonio Regil que da pláticas de superación, güey? Justo para que no se malinterprete lo que está diciendo, no es que lo que haya dicho esté bien. Es que sorprenda que lo que haya dicho... Sí, sí. Venga a este, güey. Que a él se le haya sujeto, güey, a este como estándar moral, güey. Cuando, güey, las puras letras... Si quieres agarrar tú tu perspectiva de eso está mal... No, pues bueno. No le exijas a ese. Empieza por el álbum. Sí, güey. ¿No? O sea, no sé, güey. La gente se tomó demasiado en serio. ¿Cómo es la canción? Martillazo en el ano. Martillazo. Martillazo en el ano. Buena rola, güey. Buena rola, güey. Sí, es que conecta, güey. Algo tiene. Martillazo en el ano. Que, güey, no te tocó ver hasta fresitas hacerle martillazo en el ano. Sí, güey, es lo verga. Es lo que me gusta de fenómenos, sí. Martillazo en el ano. No digo fenómenos de manera peyorativa, todo lo contrario. Ajá. De güeyes que de repente le pegan a todos los polos del estrato social, ¿no? Sí. O sea, ya todo el mundo... Como el señor. Guardando las proporciones. Seú, seú, seú. ¿Cómo más? Seú, seú. Pumás. Suena pendejo al principio, güey. Pero de repente estás tú ya en tu tercer día de que lo escuchaste por primera vez y estás solo en tu casa, güey. Seú, seú. Pumás. Ves ahí al camionero de al lado. Pumás. Un mi rey con su de este cruzado. Pumás. Un güey que le va a las chivas. Y te aseguro que si lo ve en el estadio sí le pide foto. Claro, güey. Puede ser el nuevo Lady Wood desde su casa. Desde su casa. Güey, pero ¿no viste la polémica que siguió con el señor? No me acuerdo si llaman Don Alberto o algo así. Que a ver, para el que no conozca el video, aquí va a aparecer de manera breve. Sí. Un señor, un maestro propuso una nueva porra para los Pumás. Y la propuesta fue esa. Seú, seú, Pumás. Pero con una cara de señor tierno, amigable. Que digo, yo estoy asumiendo, no me sé la explicación a fondo, pero supongo que metió un seú, seú, porque hacen unos ruidos medio similares los Pumás, ¿no? Como un... No, es como un grito de guerra. Aú, aú. Es más como espartano. Es más de guerra. Como espartano. Pero algo conectó, como martillazo en el ano, que nada más la escuchas una o dos veces y vas a ver, güey, hoy que la estuve repitiendo, chingo a mi madre, si no estás solo en tu casa al rato, y le haces... Sí. Y así es como terminas empezando a decir, padre nuestro que estás en el cielo. Pero pues, güey, se hizo muy popular, se acabó haciendo canon, el mame de internet, bendito mame de internet. Ven, está más chido cuando ocupamos el lugar para... Ah, ya está ni flow. Está más verga de decir, ¿qué tal que sí hacemos que se ponga de moda la porra del don, güey? Güey, man, y que sí la ponen de moda, y hasta la ponen en el estadio. O sea, ya se hizo canon, güey. Qué chingón. Pasó de, me gustaría proponer esta porra a ya se escuchó en el estadio, güey. Pero estuvo muy cagado que la gente se puso a investigar al don. ¿Y este don qué pedo? No, ya le encontraron cosas. Sí, güey. Pero, pero ojo, o sea, no es como que le encontraron que sea un acosador o algo así. O sea, más bien le encontraron que... O sea, el señor es de los que se sabrosea a las cachondas de Twitter, güey. Pero ojo, o sea, no como que se lo pone a Andrea Legarreta. Se lo pone a las que suben fotos de, ¿te gustan mis melones, papi? O sea, las que invitan al sabroseo. Sí, 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 por eso te digo que no es tan grave, pero... Si me gustan, no. Pero el señor está casado. Y entonces imagínate, yo creo que le mandaron todos esos crichos a su señora esposa. Y esas señoras que dicen, no, ¿qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? Déjame ver si te encuentro la información para tenerla a la mano, porque este es un programa serio. Claro, claro, claro. No, claro. A ver, se llamaba... Como cuando cachan a Pedro Sola poniendo, ¿no? Mira, don... Quiero tus huevos en mi garganta. Nada más pones don en Twitter y ya te sale don Beto Fundal. Ahora no. Vamos a ver si están los screenshots. Ay, güey, inténtenme conseguir los screenshots de lo que dijo el señor. O capaz yo le tomé screenshot, ahora que lo pienso. Yo lo puse disto, ¿no? Ah, caray, yo lo puse disto. Ah, mira, aquí están, aquí están. Mira, a ver, vas a darse cuenta. Pone ahí un perfil de Twitter. ¿Me puedo sentar en tu cara? Y él pone, unos sentones en mi verga. ¡Oh! A ver, estás hablando de un señor que le comenta a esos perfiles de Twitter, güey. No hay un... O sea, no hay alguien ahí que diga, ¿qué ganas de sacarte a una cita, chica? No, ella ya está diciendo, quiero tu verga aquí, papi. Porque hay perfiles... Twitter es sorprendentemente pornográfico. Yo no me enteré hasta que nos fuimos a Qatar y era el único lugar en que encontraba yo ahí. Yo ya le perdí la pista por completo desde que es ex. Desde antes ya me valía verga. Pero ahora que es ex, todavía más. ¿Sigue habiendo la misma cantidad de pornografía que antes? Sí, sí. Si no es que más, güey. A mí, o por lo menos... O no sé si el algoritmo... ¿Qué tan fácil es buscar anos rasurados? Cagado de la risa, güey. Cagado de la risa. No, no, o sea, hay videos pornos completos en Twitter, güey. Hay hilos de porno de que, hey, chicos, la pelirroja más buena que han visto. Y hay un hilo ahí de 40 pelirrojas, güey. Y, en fin, en este tipo de perfiles, pues, el señor Don Beto de repente ve ahí... Tax, ¿verdad? Y entraba... El Don Beto entraba también a jugar, ¿no? Pues, güey, Don Beto está como poniéndose sus lentes digitales para entrar a jugar ese juego, güey. Déjenlo en paz. Sí, y también están invitando a... No se va a sentar la chava en su verga, no se va a sentar. Por ejemplo, un perfil Angie Brand, D, D, I, D, no sé qué. Algo más seguía. Y ella tuiteó. La tengo sin depilar, jeje. Alguien que se anime a chuparla así. Ok. Y nuestro caballero, el Don Beto. Dijo, si alguien tiene una lengua dispuesta. Respondiendo a la invitación abierta que hizo esta señorita en la plataforma. Claro, claro, claro. Pues, le puso buenos días. De entrada, buenos días. Estamos hablando de un buen hombre. Es un caballero. A ver, buenos días. Exacto. Tiene modales. Desmenucemos, desmenucemos. Tiene modales, exacto, güey. Ella se fue directo a lo sexual. La tengo sin depilar, quien me la chupase. Y él todavía siendo un caballero de los de antes. Buenos días. Buenos días. Le pone, buenos días, puma amiga. Fíjate. Porque además también le iba a los pumas, güey. Fíjate, qué tipazo. Fíjate, qué tipazo, güey. Angie ya dijo. Para ahorita, Angie ya salió de su boca un... Sí. Ahora, pausa, pausa, pausa. O sea, ¿esto lo llevaba siendo previo a su fama o se empoderó? Esto es pre el Rising Star que se volvió. Antes de que se haya ganado un TikTok award, ¿no? Sí. Exactamente. Mejor grito de C1. Ganó mejor porra en los TikTok awards. Buenos días, puma amiga. Saludos desde CDMX Iztapala. Yo quería poner a Iztapalapa. O Iztapalada le quería poner. O es una de esas colonias aledañas que se sienten de Iztapalapa. Ok. O sea, imagínate. Así está. Que le quieren copiar a Iztapalapa. Ah, nosotros Iztapala. Lo dices rápido para que no se te diga nada. Iztapalapa. ¿Dónde? Iztapalapa. 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 Y se lo dices a tu papá para que no se den cuenta, güey. Iztapalapa. 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 O, o. A todos lados te llevas una pala, güey. Iztapalapa. Iztapalapa. En fin. Me pone Iztapalapa con gusto. ¿Me la muestras? Todavía paso a preguntar como en joyería. ¿Me la muestras? Oye, ¿puedo? ¿A cuánto está el kilo de esa, no? Sí, sí, sí. Exacto. A ver, ¿tienes para probar de esta? Sí, sí, sí. O sea, me pareció un mensaje muy cordial. ¿Por qué lo están fumando por algo tan cordial? No, esta no. ¿Tan educado? No lo comprendo. No, no. Tipazo, tipazo. Pregunta Fatty-michy en Twitter, güey. Pone. Me puedo sentar en tu cara. Y el señor puso. Ah, ese ya te lo dije. Unos sentones en mi verga. Luego, ve esta foto, güey. A ver. Ve esta foto. Fíjate nomás. O sea, ve el tamaño de, o sea. Melones. De mujer que tuitea eso. Pone una foto esta señora. ¿Qué dice? A ver, léelo tú. Léelo que puso primero ella, güey. Somos yo y mis enormes tetas contra el mundo. A ver. Ahí se ve el nivel de la dama. Ya de entrada puso sobre la mesa temáticas de plática, mis enormes tetas. Yo y mis tetas. Dijo, gramática. El matista correcto. Él no las está mencionando. Ella no subió así como aquí trabajando. Y le puso qué ricas tetas. No. Ella empezó. Y aparte la foto de este güey para enriquecer todo. La foto de don Alberto es él. Lo que se presume es estar desnudo por completo, ¿no? Haciéndole así. Sí, a ver. O sea, piensa que el buen don Beto sube contenido muy similar al que sube ese taxista que guardaste una vez a sus historias de WhatsApp. Sí. Es ese tipo de línea. Ve cómo contesta. De contenido. A ver, otra vez. Una vez más. Dice, somos yo y mis enormes tetas contra el mundo. Y responde Beto. Me gustaría me desmayes con esas enormes y deliciosas. Oye, yo también. Nunca se va. Sí. A mí también me gustaría. Sí. Nunca se va con esas tetotas, pinches chupones. De hecho, abajo yo puse por dos. Sí. A huevo. Like otra vez, güey. No, y tiene sus 72 likes, güey. No es el único que gustaría ser desmayado por esas enormes tetas. Ah, caray, mira que hay otra. Pero esa sí es para ti, güey. No, mames, me espantó ellos. ¿Qué están viendo? Cristina Zúñiga dice, espero muchas felicitaciones en este mi mes de cumpleaños. Digo, es hasta el 24, pero celebremos todo el mes, pone. Muy guapa, Cristina, ¿eh? Muy guapa. Ahí tal vez sí, Cristina no puso nada. Nada, nada de su gestión. Bueno, pero a ver la foto, a ver la foto. Sí, sí, no, bien, bien, normal, normal. Una foto normal. Digo, claramente, se le está dando cierto protagonismo. Al micrófono. Al micrófono. Sí, 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 sí. Abrazo con besos en cada una de tus enormes y apetitosas. Pero me encanta que lo sugiere. Enormes y apetitos. Lo sugiere, ¿no? No dice qué. No remata. No, no, no. Para que si le contesta, mis qué, tus uñas. Es que tengo la maña. Exacto, güey. Es un gran criminal. Enormes y deliciosas. A ver, ¿qué más puede haber aquí? Enormes y deliciosas. Losetas que pusieron ahí. Sí, sí. Pestañas, cejas, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Güey, es un maestro, don Beto, la verdad. Y entonces lo andan funando por eso. Nah. Pero ahora lo mejor fue que subió él un video explicando, güey. No me digas, güey. Sí, güey. Es que maravilloso. Sí, güey. Pero además se ve que se lo cagaron, güey, porque lo graba con su esposa, güey. Lo graba con su esposa y creo que con su mamá. Ya no voy a poner nada de eso. Pero ahí te va lo mejor de todo, güey. Ahí te va lo mejor de todo. Yo creo que no se dio cuenta. Todo este tiempo, tanto la esposa, él y la mamá salen con un filtro de pestañas enorme, güey. Que se ve que no le supieron quitar al TikTok, güey. Nada más. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal, mis queridísimos amigos? Bueno, pues hoy acompañado de mi esposa me siento bastante sorprendido. El filtro. Por una serie de fake news que están publicando. Fake news. Soy un hombre que tiene pareja. Este güey a la Trump. Fake news, fake news. La verdad es que me tengo mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer llegar una serie de ofensas a mi persona, a mi familia. Me está convenciendo, güey. Y no estoy de acuerdo. Uy, la esposa al lado. ¿Le da validez? Así, a ver qué palabras están saliendo. No se ve tanto de respaldo como se ve como explícale, hijo de tu puta madre, güey. Venga, mamá. Venga. Mira, hasta la mamá tiene que salir. Venga, mamá, venga. Y sale la mamá. Está muy acampojado, Beto. Está muy acampojado, Beto. Está muy acampojado, Beto. Tomás. Sí, con mi mamá. No, mamá. No, mamá. Ya, mamá. Ese era el otro. Ahorita estamos hablando de... Ah, mamá con el filtro, güey. Sí, a todos les ponen el filtro, güey. Es lo más cagado, güey. Pero entonces, pues, güey, un caso... Está verguísima. Todo un caso. El señor Don Beto probó en una sola semana todo lo que es la fama, güey. Desde el te amamos, Don Beto. Ver como influencer de adeveras. Él dijo, esta es mi idea. Y luego verla plasmada en un estadio, güey. Ah, también la parte de qué crees, mi Don Beto. Acabas de salir en el TV Notas. Vivió el proceso exprés, el proceso exprés. Todo muy rápido. Fue la carrera de alguien en Televisa en una semana, güey. Sí. Y de cualquiera de nosotros. Sí, entonces, pues, le mandamos un fuerte abrazo al señor Don Beto, que debe de ser una experiencia intensa en una sola semana. Tranquilo. Volverte famoso, que te funen, güey. Aquí estamos, estamos, estamos. ¡Nosotros! La señora atrás, güey. Diles, pendejo. Diles si están deliciosas, a ver. Explícales. Perdón, perdón. ¡Qué vaciado señor, güey! Saludos, Don Beto. Saludos, Don Beto. Usted inocentemente entró a este mundo asqueroso de las redes Shells. Sí, la neta, o sea, yo me siento particularmente mal cuando le sale mal algo de internet a alguien que ni siquiera pretendía buscar atención. Entonces es muy diferente cuando tú publicas tu podcast y dices tu mamada, güey, y te cancelan. Y bueno, a ver, güey, tú lo estás subiendo, tú estás buscando atención y si te tocó atención de la mala, pues te tocan las consecuencias. Tú la estabas buscando, güey. Pero cuando de repente alguien se vuelve así de famoso y es alguien a quien grabaron. Pues como la pobrecita de Lady Coralillo, ¿no? ¿Era esa? Ahí andaba pegando unas mamadas. Lady Coral Blanco, güey. No, 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 la que estaba en su despedida. Lady Coral Blanco, por ejemplo. Ella se quería ver verga ese día en esa plática, güey. No sabía que de repente todo México iba a estar viendo lo que dijo del Coral Blanco, güey. Sí, güey. Y la pobre no puso en orden sus ideas y ya mamó, ya pasó a la historia, güey. Ya, para siempre todos nos vamos a acordar, güey. Y hay comediantes haciendo carreras en base a eso, güey. Sí, sí, sí. Hay carreras que se sostienen de repetir el discurso de esta niña. Y... No olvidas de bromo. Me lo había pensado, güey. Pero... Está culero, está culero. O sea, güey, Edgar se cae. El Edgar se cae. O sea, él no dijo, amigos, bienvenidos a mi blog. Hoy vamos a ir a cruzar un tronco. No, y además Edgar se cae todavía más culero, güey. Porque estuvo en un universo en el que no existía este pedo de la viralización masiva. Fue el primero, güey. Sí. Sí, fue él y el pingüino del zape, güey. Sí, güey. Era lo que había en internet en ese momento. A la verga, pobre Edgar, güey. Y le tocó también probar un poquito de todo, güey. Desde todo México se está burlando de ti. Ah, de repente, ¿qué crees? Ya tengo mi comercial de emperador, güey. Oye, fue otro rollo, güey. Fue otro rollo y se cañó entrando, me acuerdo, güey. Sí, güey. Obviamente actuado, pero... No, 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 se rompió el océano. No, no, de hecho Jordi le puso el pie. Te dijo Jordi, ah, te bañaste. Jordi le puso el pie. Porque dijo rating, rating. Güey, qué pinches momentos tan ya lejanos, ¿no? 2006 fue ese pedo. O sea, ¿qué habrá sido del canaca, por ejemplo? 18 años, güey. El canaca ya se muestro, güey. ¿Murió el canaca? Sí. Sí. ¿Qué habrá sido del de... Me estoy yendo por la calle. Ah, sé, güey. Me estoy yendo por la banqueta. Acabando el video desfalleció. Yo qué hago. Me estoy yendo por la banqueta, perro. Terminando de grabar. A ver, ¿qué otros personajes? El del pan. Ah, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Ah, cómetelo, cómetelo. Está bueno. Es el mismo del trapo, el trapo, el trapo. Sí. ¿Seguirá vivo el del pan? Señor del trapo, quién sabe, güey. La verdad ya le estaba costando trabajo comerse ese pan, güey. Por eso lo ofrecía tanto. ¿Qué otra súper celebridad es? El de la copia murió, güey. El mamator, el mamator. ¿Qué será del mamator? El mamator es el de estar vivo, era un chabón. No, claro, está chavo, güey. Con su patita choca, pero... Qué cagado que ya todo el mundo sepa de tu pata, güey. De tu pata del mamator, güey. Qué chingón que te apodaran el mamator, güey. En un principio, ¿quién tuvo los huevos de retar al mamator, güey? Pues, güey, ¿quién crees? El verguerator, güey. Qué mamá. Pero, güey. Un güey al que le apodaban el valiente, güey. No, pero sí, el mamator es un tiro que no te quieres echar, güey. No, güey, si ya te llamas el mamator. Me dudó, güey. Sí, sí, le atropellaba su piecito, güey. Dijo, ve, ¿qué es el mamator? No, mami, es que este es el que se me poncha la llanta. Es el mamator, güey. Qué verguísima que te digan el mamator. El mamator va a ser nuestro Chuck Norris, güey. ¿Tú sabías que cuando nació el mamator, él le dio una nalgada al doctor, güey? Esa mamada. Ese ya lo dije creo que en el episodio pasado. Ah, es que ya se me acabaron los chistes, güey. Ya, ya, ya. ¿Tú sabías que...? Y esa parte ahorita lo traigo en la gira también, güey. Con ese cierro, dices. Con ese cierro. Hoy nos traen confesiones, ¿verdad? ¿Verdad, buen equipo? Hoy son confesiones el día de hoy. Hoy son confesiones. ¿Qué te parece si nos arrancamos ahora sí con confesiones dominicanas? Precisamente el domingo vas y te confiesas. Exactamente. Hoy sí cayó que la confesión. Ah, claro. Bueno, no, de hecho ya lo hacíamos todo el tiempo. Nada se nos olvidó que hacíamos confesionario, güey. ¿Qué opinas de los domingos? Yo opino que son lo máximo para tirar hueva, güey. Pero te recuerdan al lunes. No. Son de la verga por eso. No, ahorita va. O sea, sí. Si tiras, traes aquí. Sientes cómo te estás respirando el lunes acá. Traes el lunes aquí, güey. Sí. Es de la verga. Se viene la semana bien, ¿no? Me llamo Domingo. Papá, papá. Ya duérmete que te levantas a las cuatro. Tal cual. Yo por eso amo el sábado. El sábado es, no pasa nada, güey. Es que el sábado es de huevos. Tienes todo el domingo. El sábado hasta te puedes poner pedo en la noche y te recuperas en domingo. Exacto. Pero yo siento que el sábado todavía sientes que tienes que hacer cosas. Y el domingo, por lo menos mi cerebro, desde que se levanta, dice, ¡Ni te bañes! ¡No hagas nada! Sí, eso sí. ¿Cómo me ha costado? Eso es verdad. Eso es verdad. Yo lo malo y lo bueno también, ¿no? Pero de chico era todos los domingos teníamos que salir a comer a ciertas casas de... Como nos iba tocando en la familia. Ah, bueno, sí, yo también. Pero sí, a veces no querías ir. A veces no querías ir. A veces no querías ir. Tú eras un niño ahí que quería estarse ahí masturbando. Y tenías que ir. Yo, justo el domingo pasado, me escribió mi mamá como de, ah, vamos a ir a tal restaurante. Ah, esa es la que pasó, la verdad. Pero si es en tu casa, ahí te veo, mamita linda. Pero no, quieres que me peine y la verga. ¿Cómo ponerme calzones? Ah, no, yo quiero llegar en mi mameluco a tu casa. Ah, sí, güey, en casa de mis papás. ¿En mi mameluco? No, no, era el mameluco. Que te mandaron a hacer una sillota de esas de bebé, pero para tamaño adulto. Te ponen ahí con tus juguetes y tu comida, güey. A jugar con mi sobrino. A chupar un bolillo duro, güey. Pero sí, a mí el domingo nunca me gustó tanto. Siempre me recordó al puto lunes. ¿Tú no sientes que el domingo es cuando más rico se siente ver una película? No, güey, me caga el domingo. Me cuenta las horas de que ya va a ser lunes. ¿Tanto te caga el domingo? Igual y porque yo soy muy ansioso, pero me caga el domingo. De toda la semana. Qué feo. No me escuchaba alguien que dijera, odio el domingo. El que odias es el lunes. Nada más que el domingo está cerca, güey. Todo está vacío, güey. Como que te está presumiendo una realidad que no existe, güey. Eso es bueno. El domingo te puede tocar donas calientes de Krispy Kreme sin que hagas una cola de media hora, güey. Todo lo contrario, bro. Están todos los pendejos ahí formados. Ah, están en su casa. Están en su casa. Los restaurantes están hasta su verga. Los cines están hasta su verga. El cine sí es maldita. Lo que realmente quieres ir a comprar es cierta temprano. Es que yo digo para tu casa, para tu casa. El domingo es de casita. Es verdad. Domingo es en pantuflas. ¿Qué crees? Que se canceló lo de casa de mi abuelita. Entonces vamos a pedir ahorita por una aplicación. ¿Cómo crees? No. Estoy empezando a cachetar. Con las ganas que tenía yo de ir a escuchar a mis tíos hablando de mamá. Sí, el domingo es para que te pongas cuatro pelis de Harry Potter seguiditas y experimentes cuántas chaquetas antes de que se te roce y te arde, güey. Cada chaqueta es más asquerosa que la anterior, ¿no? Porque ya no te prende lo mismo que la primera. La que hasta te está doliendo la cabeza, güey. Que tienes que parar y decir, no, es que sí, se me intensifica el dolor. Pero no, pero necesito terminar, ¿no? Güey, yo también malamente siempre creí que haciéndome una chaqueta se me quita el dolor de cabeza y no. No, güey, no. Y de hecho es horrible. Si ya tienes dolor de cabeza. Si ya tienes dolor de cabeza, se te intensifica, güey. Yo no sabía eso, güey. Qué pendejo. Igual no me arrepiento. Pero luego yo que me dan muchos dolores de cabeza de adolescente y de adulto juvenil. Es, cabrón, como te puedes arrepentir de un palo, pero nunca te arrepientes de una chaqueta, ¿no? No. Solo hay unas chaquetas que dices, ah, me la imaginaba mejor. ¿No? Pero, o sea, ¿cómo? Sí, como que el video que escogiste dices, no, qué pendejo. Ah, sí, que dices, desperdicié la bala en un video bien equis. No mames, en la toma de la rodilla del don. Sí, ya lo estás echando y pum, en el cudo del cabrón. Apenas le está diciendo cuánto le va a cobrar. Sí, güey. Tú adelantando. Es como cuando se terminan las palomitas antes de que empiece la película en el cine. Pero con la chaqueta. Sí, güey. No mames, güey. Todavía ni se le veían las chichis y me vine. No mames, me vine con los pies, güey. Me vine nada más de ver su sala, güey. No mames, ¿cuánto pagará de renta? Sí, güey, qué mamada. Luego sí pasan esas chaquetas. Y más yo que luego... Pero no te arrepientes, nada más dices, ah, desperdicié. Pero no cargas con uno. Se cebó, dices. No me debí de hacer esa chaqueta. No, no, no. No, claro. Oh, la tengo que ir a dejar esta palapa, dices. Esa chaqueta no la tienes que dejar allá. No, güey. Es más, güey, o sea, hasta puedes aventar el papelito si tienes buen tindo, güey. Ayudémosle a esos caballeros que están luchando contra sus demonios internos. Sí. Una chaqueta no te pide una prueba de embarazo. Ajá. Una chaqueta no te pide 18 años después todo lo que no le diste a tu retoño. Una chaqueta no te va a pedir que le consigas unas putas flores amarillas el día que empieces a primaviar. Exactamente. Exactamente. Una chaqueta no te pide que la abraces después de venirte, güey. Una chaqueta... Una chaqueta no te pide que conozcas a sus papás. Exacto, güey. No tienes que ir a eventos de las amigas de tu chaqueta. Tu chaqueta jamás escoge la película. No te gustan las actividades de tu chaqueta. Tu chaqueta sí te deja contar a ti solito toda la anécdota. No te interrumpe con un... Ah, no, pero para esto... No, no, tu chaqueta dice... Cuéntala, mi amor. Para que vean. Hágase una chaqueta. Y aún así San Valentín también hubo bastante chaqueta, güey. Sí, cómo no. Pues es que es cuando más también te pones carioso, ¿no? Sí, a ver, los solteros. Todo te lo sugiere, todo te lo sugiere. Los solteros, güey, pues, ¿qué les queda? Sí. Ahora sí, continuamos con el episodio porque obvio sabemos exactamente en qué nos habíamos quedado. Totalmente. Ajá. Y vamos a arrancar con la segunda confesión. ¿La segunda ya le dimos una? De esa tarde. Oh, güey. No. Le dije, no, pues ahora sí me reseté, güey. ¿Qué habría dicho? No, más bien ya nos vamos. No. Ah, no, este dicho no es con tu risa. Vamos. Cosas de domingo. Ay, Dios. Vamos a arrancar ahora sí, después de esta breve interrupción en la que tuviste que dar tu código de acceso. De aplicación. De aplicación digital. Vamos a arrancar con el confesional. Este dominguito, como bien dijo Ricardo, si te gusta o no, ya lo discutimos. Si estás bien a gusto tirando la hueva, no sabes qué ver, pero ya caíste en este contenido, disfrútalo, perro. Si eres fan y estás esperando algo cagadísimo, no esperes mucho. Para todos es diferente, güey. Sí, güey. Si tú trabajas siempre en domingo, es tu día más ajetreado. Sí. Si eres un hater y está aquí cagando el palo, gracias, pendejo. Si eres padrecito, no mames, el domingo andas en putis. No, pues es tu día más feriado, ¿no? No, hombres. Ahí más bien, ahí más bien. Es como jueves de Potsol Cali, ¿no? Ellos dicen que, ah, bendito Dios, ya es lunes, ¿no? Sí, güey. ¿Dirán también, bendito Dios, a cualquier cosa? Me enteré de una mamá. ¿Puedes creer esta mamá hablando de? Me enteré que una de estas escuelas católicas slash congregación religiosa, la que sea. OK. Ahora ya te presumen que ya no son tan cristianos ni religiosos, que sí son una filosofía cristiana religiosa, pero que ya no conviven tus hijos con un padre. Que las veces que llegan a convivir es en un patio, en el recreo, y en un cuarto todo de cristal. Güey, me explota el cerebro con él. ¡Ya no violamos! No, es que... ¡Ya no violamos! No están diciendo, ya no violamos, güey. Están diciendo, ya no van a estar tanto con los violadores. Porque analizo lo que dijeron, güey. O sea, no dijeron, ¿qué creen? Se hizo una recapacitación, encarcelamos a 40 para que aprendan, ¿no? Tal cual. O sea, como si fuera perro bravo. Sí, cabrón. Ya solamente los venden lejos los niños. Sí, cabrón. No mames. No, y además, si nos vamos al problema de raíz, la institución surge para esparcir el amor de Dios. O sea que no, tú quieres seguir con el negocio, pero modernizándote diciendo que casi nos conviven ya con los violadores. No, sí, güey. No mames. Está muy extraño que lo abordaran de esa manera como para decir, ¡Ey, ey, tranquilos! Ahora ya ponemos al padrecito más lejos. Oye, pero la cosa era cambiar a ese padrecito. Ya, el padre solo se masturba desde el cristal viendo al niño. No mames, güey. ¡Qué asco! Ya solamente les escriben por Instagram. De verdad que me da vasca, güey. Me da vómito. Híjole, güey. Igual yo odio demasiado, pero... ¡Qué loco! ¡Puta, qué asco! Pero bueno. No, pues este... Ahora sí. Vamos a arrancar. Bendito Dios. Bendito Dios. Ya les puede más leer. Bendito Dios que no creo en ese Dios. Bendito Dios. Pero bueno. ¿Tú en cuál crees? En uno muchísimo más, verga, güey. ¿Cómo se llama el tuyo? Yoda. ¿Yoda? ¿Nada que ver con Star Wars? Yoda ya lo que fuera, por creer en un dios. Güey. No, yo sí creo que hay algo más. Había visto un dato curiosísimo sobre el nombre de Dios. Ya ves que se le ha asociado muchos nombres entre algunos de los más viejos. Yahweh. ¡Yahweh! Igual Edgar estaba diciendo Dios, Dios. ¡Pichibato Yahweh! El antiguo norteño. Antiguo norteño. Antiguo norteño. Yahweh. Pichibato Yahweh. Pichibato Yahweh. No, bueno. Leí un dato ahí como de que más bien a través de los años se nos hizo más fácil resolver agregándole la A y la E, porque no estamos acostumbrados a palabras que no tengan vocales, pero que en realidad, en teoría, el nombre que le dijo a no sé cuál de los profetas, que le preguntó cuál era su nombre, que era en realidad Y-H-W-H. Nosotros le metimos la A y la E, pero ahí te va lo curioso, que Y-H-W-H suena como inhalar y exhalar. Y-H-W-H. Entonces que en realidad Dios es tan solo respirar, vivir, vida. La naturaleza misma, mi bro. Qué loco. Iban. Por eso vamos con 15 minutos de reflexiones estoicas. Hay para que metan un poquito de... Ponte música, Zen. Vamos a reflexionar estoicamente. Y a ver, no nada más los podemos decir cosas que repitan con sus amigos y se caen de risa. También necesitamos que de repente asombren a su tía, la católica, uno mismo. Claro. Uy, ¿tú cómo supiste lo de Yahweh? Biche vato. Ah, ¿verdad, tía, pendejada? Ya, güey. Pero ahora me has repartido santitos. No sabes ni cómo se llaman. Sí, sí, muy enmicado tú santo, pero no sabes ni cómo se llaman. Ni cómo se llaman. Ah, pero mi tío se anda cogiendo atrás. ¿Qué? No, que en mí que es más santos. No, pero dijiste otra cosa. No, no, no. No, me escuchaste mal, tía. Dijiste otra cosa. Mi tío se anda cogiendo. Ya me partió santitos. ¿Cómo dijiste? ¿Qué, mijo? Mi tío se anda cogiendo. ¿Qué? No mames. Güey, siento que ahorita yo ya juego... O sea, mi rechazo con la religión ahorita es tal. Ya estoy en negación. Que ya los veo como zombies de las señoras religiosas, güey. Las odio, güey. ¿Ya las odias? Las odio, güey. Las odio, las odio. No sé, igual hay unas buenas intenciones. ¿A la que intenta leccionarte o en general? A la que intenta leccionarme. Las odio. Las que llegan con buena intención. Te voy a regalar esta. Métetela por el culo. Métela por el culo. A ver. O sea, ¿cuál fue tu último encuentro con una viejita católica? Porque siento que eres la gota que derramó el vaso. Me rodean. Es que el 90% del país es católico, güey. Obviamente cada rato tengo esas interacciones. Pero ahorita las tengo muy punzantes porque... Sí, güey, pasó algo. Ya, por eso, güey. Ah, puntual no, puntual no. O sea, ¿es familiar o qué? Sí, sí. Ah, ya, yo pensé que como que... O sea, yo te estaba preguntando por si te eleccionó una señora en la calle. Esa pendeja. Ok, es una familiar que te juzga desde su superioridad moral. A ojos de esa señora yo soy un pecador asqueroso que va a arder en el infierno y tiene un punto. Sí. Pero desde mi perspectiva, esas señoras que llegan como Kim Jong-un a entregar sus papelitos. Porque escuchas música del diablo y es moderato. Sí, o te tatuaste, o fumas marihuana, te vas a morir, arderás en el eterno infierno. Pero que llegan como Kim Jong-un a seguir con la propaganda de sácate la cabeza del culo, lee otras cosas, viaja, haz más mamadas o menos. Pero hazlas, hazlas. Ah, por el culo, porque a Dios no le gusta. Mientras guarden la virginidad, pues güey, nadie les va a quitar lo cachondas o lo cachondos y sienten que, pues, si lo hacen por el culo, no. Es trampa. Esto no es mamada. ¿Cuántas no conocen de primera mano así? Imagínate a este pinche morro caliente que estaba en ese campamento católico, güey, que quería ver cómo me hacía y se puso a ver la Biblia como si fuera contrato de la empresa, güey. O sea, como abogado, güey. Dice vagina, güey. O sea. ¿En qué momento menciona culo, güey? A ver, güey, tráete al Esteban, ese güey, que todavía se lo ha leído varias veces. Esteban, en algún momento, dice que por el culo es pecado, güey. Mateo menciona algo similar, pero no estrictamente dice que el culo. Pero no, o sea, no dice que es pecado. No, dice que es pecado. Ah, güey. Se fue ahí con su highlighter en la Biblia con su morra. Mira, mi amor. Mira. Mira, mira. ¿Dónde dice? Tú dime, ¿dónde dice que por el culo no? Ah, no. De que vas a llorar, vas a llorar. Pero pecados no es. No, o sea. Pero sí. Hubo un primer genio. Es increíble esa mentalidad, güey. Ya analicé lo que dijo Dios y encontré una trampilla. Pero ¿a qué te lleva la religión? Es increíble a qué te lleva la religión. Al grado de que peleas contra ti mismo, güey. O sea, obviamente el coger es un, es un, este, una necesidad tan básica como casi comer y dormir. Pero peleas contra ella al grado de que por el culo no desenoja, güey. Por eso, por el culo no hay ningún pecado. Aparte, como si vas a estar tú ahí y se va a acercar Dios. Sí. Levanta los huevos, güey. Sí pensé que era por la vagina, güey. Casi, güey. Te quedas sin cielo, güey. Es que como tiene el balazo ella muy abajo. Sí pensé yo. No, mames, se la está metiendo por la... Ah, no. Sí es culo, sí es culo. Discúlpame, hijo mío. No me acordaba lo abajo que le hice el balazo esta morra. Sí, güey. Güey, aparte, bajo esa premisa, chocan los católicos porque los gays se dan por el culo para no ofender a Dios. Para no ofender a Dios. Porque por el culo no lo ofendes. Claro, güey, no es pecado, güey. No es pecado, güey. Mi mamá que como que lo ve gente que sí lo interpreta como que Dios está todo el día de referi, güey. Debe decir, ¡eh! ¿Sacotería qué, güey? ¡Son compadres, güey! ¡Saca el dedo! Sí, o sea, cuando te clavas con cualquier religión, güey, lo llevas a un límite en el que dices, ¿por qué, güey? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Está bien que dentro de la doctrina de cualquier religión que te empata agarres cosas chidas. O sea, ¿tú crees que Dios te está viendo en el pasillo de enlatados viendo qué tipo de carne agarraste, güey? Sí, 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 sí. ¡Eh! Te dije que de esas, ¿no? O que tiene cien mil vasallos, que no se vayan a andar metiendo los dedos ahí, Jimena, ¿eh? No, hay un chingo de cosas. ¡Mames, güey! ¡Vivan, vivan! Se respetan las creencias de todos ustedes. Claro. Pero se les recomienda también, si sienten ustedes que son de los que más fuertes se agarran, relájense tantito y se la van a pasar mucho mejor. Y también no van a sufrir tanto en los ajenos. Spoiler alert, igual se van a morir. Luego, el que se aferra tanto a esas enseñanzas sufre por otros. O sea, ve a alguien que no piensa como ellos y lo sufren. Sí. Es que tú no entiendes. Te ven con condescendencia, güey. Esto es lo increíble. Te ven con condescendencia. Pero siento que eso pasa con... Con cualquier creencia, sí. Con cualquier ideología. Derraigada. Sí, 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 es verdad. Hasta la política. Justo también este rollo de que si izquierda o derecha, que si woke o no woke. Hasta el fútbol. Sí, en realidad en todo. Como que si tú estás convencido de que estás bien. Digo, depende también de qué tanto ego tengas. Pero pues ves a los que piensan otra cosa. Como de... Desde un respeto, pero sé que estás mal. Hasta un... Eres un pendejo. Pues mira, estúpido, imbécil. Sí, sí, exacto. Chanto y Pití podrán decir una cosa, pero la Biblia dice esto. Pero bueno. Ajá. Vámonos. Vámonos. Con la carnita del momento. De lleno. Una vez más con... El confesionario. El confesionario. Esto lo manda nada más y nada menos que una persona anónima y dice así. Hola, cotorros. Pues bueno, todo pasa cuando descargué una app para conocer gente. Tengo pareja, más no amigos. Ja, ja, ja. Ok. O sea, genuinamente sí la descargó para conocer amigos. Yo pensé que eso nada más era como para hacerse las... Yo también. Las, este, como de... No, no quiero hablar de sexo. Qué ternura me están dando si la bajó para conocer amigos. Sí, güey, no mames. Pobrecita, güey. También, o sea... Que de gracias que coge, güey. ¿Cuántas personas has conocido tú que... O sea, imagínate, güey, que el Miguel llega con un compa. Sí, güey. ¿Dónde conociste a tu compa? ¿Tinder? Sí, güey. ¿A tu compa o lo conociste en Tinder? Sí, güey. En Hey Pal. Nos metimos a Tinder y los dos pusimos quiero amigo, güey. Amigo, amigo que le gusten los viniles. Pónese tus gustos, güey. No, nadie hace amigos así, güey. Los pones ahí, güey. Viniles, coleccionismo de cámaras, güey. Sí, sí. Hay hecho un chingo de amigos. Y llevo un mes cogiéndomelo. A cada rato me hiciste en picarme el culo, güey. Es un amigazo, güey. Tipazo, tipazo. Sí, te extraño que van a ser de tus amigos en una aplicación de esas, güey. O sea, la aplicación prácticamente grita. Aquí machamos verga con culo, güey. Hay una buena plataforma para hacer amistades. Así que empecé a conocer gente ahí hasta que me topé con un vato que se me hizo guapo. Hablamos y ya en la medianoche, cuando todo se pone hot. Sí, güey. Sí, no, güey. Ahí es cuando mandas el me voy a meter a bañar. No, no, ya traes la verga en la nariz, güey. Y lo mejor es cuando te ponen a ver, te mandan a ver y les mandas una foto con una barba de burbucas y un pelito así peinado de punk. Pena de golpum. A ver. Mándame una foto. Y les estuve haciendo burbujitas. Así que al día siguiente nos conocimos y pues como sus papás no estaban, aprovechamos. Oye, no le dedicó ni dos segundos. Pues por eso no tienes amigos. A todos te los quieres coger. No le dedicó ni dos segundos a hacer amistades. Hola, amistad. Quería ser amigos. Esto es que debe haber a un chico a la medianoche en un terreno baldío. Mames. ¿De qué estás hablando, güey? Sí, hay que ir a jugar katana a ese motel. Mames. Tienes razón. Ahí se platica más a gusto. ¿A mí me puedes seguir metiendo los dedos sin tema? ¿Por qué no se platica mejor que en un lugar en el que tengan el control de la tele encadenado? Nada une más una amistad que el jabón rojo. Que un jacuzzi en el motel, güey. ¿Qué es el potro del amor? Su sillón de la amistad, güey. Esos sillón de la amistad. ¿Tienes sillón de la amistad? ¿A mí? ¡Amigo! Eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. Hice el sin respeto y lo disfruté demasiado. Ya que con mi pareja no siento nada. No, no, no. Sí, sí. Pobrecita, güey. El problema... Yo te la pinta. Pinche vieja se pasó de verla, güey. El problema es que se me quedó el condón adentro y se vino. Justo me tomé la pastilla y hasta ahora todo normal. Espero, pone entre paréntesis. Mi novio se ha enterado. Ah, mi novio no se ha enterado y ya cumplimos más de tres años. Usted le pone espero. Usted piensa que en una de esas y en cuatro años le surge el embarazo, güey. Sí, güey. No, pues ya es un hecho, güey. El vato me mandó mensaje, pero no sé cómo batearlo ya que tengo miedo de que me queme. No sé qué hacer, pero creo que seguiría actuando normal. Los TQM y mucho éxito para este 2024. Mucho éxito también para ti. Muchas gracias. Señorita caliente. Ojalá. Ojalá y hagas más amigos. Que no te cojas. No mames. Que haga el primero, ¿no? Uno, uno. Sí. Es que se maman. ¿Quieres ser mi amigo? Pero a ver, ¿qué tipo de amistad me ofreces? Va, va, va. Sí tenemos cosas en común. Tú tienes donde quepa y yo tengo que meter. Somos los mejores amigos. No me lo vas a creer. Tengo algo exactamente para ese hueco. ¿Ustedes fuimos a la primera vista? No, primero fue pura amistad. Los amigos son amigos, los amigos por siempre. En las buenas. Aquí tenemos alguien que nos pone. ¿Qué oña cotorros? ¿Cómo están? Espero se le estén pasando chingón este año nuevo. Bien, verga, la neta. Afortunadamente, gracias a Dios. Muchas gracias, igualmente. Esta es triste y traumática como la de Migue. Debo confesar algo que vi desde que era muy pequeña y que nunca le he dicho a nadie, ya que es algo muy fuerte y con lo que puedo funar a alguien. XD. Fúnalo. Le quita toda la seriedad a la funal XD. Como ya es de costumbre en los confesionarios hablar sobre relaciones entre familiares, debo decir que vi a mi mamá y a mi tío. No. Primo de mi mamá. No. Teniendo relaciones cuando estábamos de viaje familiar en un rancho de playa. No. Vi todo cotorros. Cuando terminaron, mi tío solo dijo, mira que la niña esté dormida. Mi mamá entró al cuarto. Porque la niña sigue bien despierta. Porque al niño no hay quien lo duerma. Según dice la cajita, le quedan tres horas. Como era de esperar, yo no dormí en todo el día pensando en todo lo que había visto. Al día siguiente hice como si nada pasó. Seguí en el viaje muy tranquila, pero con un mal sabor de boca. Ah, pues es lo de menos. Ya que ellos hacían como si nada hubiera pasado. Tu tío queda con mal sabor de culo. Esta situación ya ha pasado con otros primos de mi mamá. Su familia es muy conocida por casarse entre primos. No, pues. Los amo cotorros. Verga, güey. Verga. Qué fuerte, pues. Agradece que saliste dentro de los estándares y criterios actuales. Normal. Sí. O sea, por cómo escribiste tu anécdota, creo que contigo todo salió bien. Sí. Muy bien. Tú muy bien. Pero no mames, güey. Mira a tu mamá. No mames a tu tío, güey. Además que ni siquiera un tío como del otro lado de la familia. Ya no crees que tu papá es tu papá, güey. No, pues sí, güey. Ya de repente dices, verga, ¿de quién chingado se dijo? Sí, güey. ¿De cuál de mis tíos es mi papá? Es que, güey, también está muy cabrón, por ejemplo, si toca que el embarazo de tu mamá pasó en una orgía. Imagínate, güey. Imagínate. Toca, dices. ¿Puede llegar a suceder? Pues yo supongo que... No, ha pasado. Ha pasado, sí. De 100 orgías que se hagan, por lo menos una de esas, alguien se embarazó, ¿no? No sé, yo pensaría que puede haber ahí alguien que no se cuidó o que no funcionó con la manera en la que se estaban cuidando y de repente pensar, no mames, es que ayer hay ocho sospechosos, güey. Sí. ¿Qué verga haces? No mames, aparte. Te pones a jugar club ahí tú. Hasta para el doctor, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Es como revolver flan, güey, no es... ¿Cómo le voy haciendo, no? Esta es deslactosada. No, mames. Güey, ¿y tú qué harías? ¿Tú qué harías? Tú tienes una vida sexual muy, muy acá... Y quedó embarazado, dices, ¿no? ¿De quién será? En esta... ¿De quién será? En esta hipótesis, tú eres mujer. Ok. Vas a una orgía, cogen ocho contra ocho. Habían ocho mujeres, ocho vatos. A través de toda la noche, todos llegaron a estar ahí. Te embarazas. ¿Qué haces? Híjole, bro. Si es un gran ¿qué haces qué? Sí, sí está fuerte. ¿Ya soy una señorita de edad avanzada? ¿Tienes tu edad? ¿Mi misma edad? Sí. ¿Me veo igual de guapo de mujer que de hombre? Hasta más. Pues, basándome en que me veo igual de guapo de mujer que de hombre, ya tengo la vida resuelta, entonces... ¿Una mujer que se ve así? Ya tengo la vida resuelta. Ah, las bonitas tenemos la vida resuelta. Luego, cuando amigas dicen... No te voy a pasar cuando amigas dicen eso y eso. Sí, es que a nosotras las guapas. ¿Cómo, perdón? Ah, ustedes. Ok. Las gordas, las guapas. Las guapas. ¿Dijiste las papas? ¿O los mapas? ¿Guapas? Ah, vergas, así no la viven. Sí, güey, es bien incómodo luego, ¿no? Ah, pues, cada quien concibe la belleza como quiere, ¿no? Y qué bueno que tenga seguridad. Sí. ¿No? Sí. Pero que también tenga ojos, güey. Ah, no es cierto, no es cierto. Es broma. Es broma. Hipotética persona fea. Yo siento que se puede tener autoestima y autocrítica. O sea, puedes tener las dos cosas, güey. Sí. Sin que una haga que te sientas mucho ni la otra que te sientas muy poco. Sí, yo no te puedo decir nosotros los mamados. ¿No te lo puedo decir? No. ¿No lo puedo decir? No. ¿Con qué ojos, güey? Pero, pues, tranquilamente podríamos ser nosotros los cagados, ¿no? Eso sí. Para cualquier circunstancia. Cada quien sabe con qué juega. Tal cual. Cada quien sabe con qué juega. Tal cual. Sí. Nunca hemos dicho, ah, nosotros, nuestro súper mega pelazo que siempre hemos tenido. No. La que se cae que no, güey. No, güey. Siempre flaqueado de ahí, güey. Pero bueno, te va a ti, pendejo. Ah, voy yo. ¿Sí? Sí, güey. Ah, ya ves. No, pibes, pendejo. Me dices mamadas, güey. Sí, yo dije la de que se casan entre primos, güey. No sé si es cierto. Es que me impactó, la decidí olvidar. Esta es anónima también y dice así, que hoy hay que ver a Crotorros. Esta confesión es corta y loca como la de Jerry. Ok. Soy maestro de universidad. Oh. Es corta y loca como la de Jerry y sienten que es así, ¿no? Está loquita, está loquita. Tranquila, no mueve. Juan a la loca, le digo. Tomás es juguetona. Es maestro de universidad. Ah, sí mueve de edad. ¿Qué siente? Te va a mueve. Ajá. Soy maestro de universidad y resulta ser que este semestre escolar que pasó conocí a la alumna, a un alumno en la cafetería. Ok. Es maestro de universidad. Conoció a un alumno en la cafetería. Es que estoy guardando su animato, güey. Ok. Sí, sí. Ahí va otra vez. Conocí a la alumna en la cafetería. Soy maestro de universidad y resulta ser que este semestre escolar que pasó conocí a una alumna en la cafetería. Ok. Muy ambiguo, ¿no? Sí. Conocí a una alumna en la cafetería. Ok. Dijo universidad preparatoria. Dice universidad y cel. Universidad. Ya ni existe la universidad y cel, ¿verdad? Ya ni cel. Ya no existió. Imagínate. Imagínate los graduados de la universidad y cel lo pendejos que se han de sentir cuando ya su universidad no existe. Es como Tom Hanks en la terminal, güey. ¿Cómo que? ¿Cómo que mi universidad ya no existía? ¿Cómo que creas el sistema? O sea, mi título todavía funciona. Tom Hanks con su pasaporte. ¿Cómo que mi país ya no existe, güey? Su currículo me hace impresionante, pero veo que estudió en la universidad y cel. La cerraron hace cuatro años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, vi que la... Están como reestructurando todo. Van a unir varias. Se está viendo si la compra Harvard. Ya se va a hacer la Unicel. Sí, se van a unir varias. Unicel. Sería un muy mal nombre para la universidad. Unicel. 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 Oigan, ¿sí existe elicel? O ya le tiramos un gol. Sí, Universidad de Celaya. Ah, sí existe. No, sí existe elicel, güey. ¿Y con qué huevos andamos diciendo todo eso, güey? Tú dijiste que ya habían cerrado, güey. No, no, güey. Tus mamadas, güey. Yo qué ibas a ver. Y R con unos huevos dijo que sí, güey. Alumnos de la universidad es él. Yo ni terminé la carrera. A mí me pregúntame de Pokémon, güey. Yo qué sé, güey. Si sigue o no sigue el like. Universidad, dice él. ¿Qué será? Adivina. Instituto colegial. Yo creo. Instituto. El loco. Instituto. Campestre. Carroñoso. No, no sé. ¿Qué será? Va a ser Instituto. Ah. En inglés. A ver. Entonces, Institute. International. Te voy a dar una pista. International. Ya tienes la que sigue. Commerce. No. Almost. Co. Commercial. No. College. College. International College. Entertainment. ¿Sí? Labor real. Labor real. Labor real. International College. Learning. Ay, mamancitas. Para el conocimiento experimentado. International. ¿Qué? Para el conocimiento experimentado. For the experimented. ¿Qué? ¿Qué? Legalmente se blindan cabrón, eh. ¿Y qué brindas tú? No, un pinche conocimiento experimentado. No me sé, güey. Aquí abajo. International College for Experienced Learning. ¿Qué mamones me salieron, Nifel? ¿Para dónde están ubicados? No, no es cierto. Ni sé, ni sé dónde están ubicados. Asumo. Asumo por sus panfletuchos. No es cierto. ¿Cómo que la universidad te ofrece bolsa de trabajo? Me ofréceme bolsa Louis Vuitton, a tus putas. Bolsa Louis Vuitton. Órale, güey. Yo sabía que tenía un nombre tan mamoncito. O sea, capaz de ir. For Experienced Learning. Uniteca es ser. United Nations of Technology Increasement. Cabrón. Esa es la UNTI, ¿no? Universal National International Technology Excellence. Sí, es cierto. ¿Qué es UNITEC? A ver, adivina. College. Adivinemos. Me gustó el de UNITEC. ¿UNITEC qué es? Pónganle así, si no se llama así. Ah, qué chafada, güey. Sí, sí. UEM es Universidad de... Belicel, llevamos medio a la hora de ellos. Aquí en México la Ibero es Universidad Iberoamericana. Iberoamericana. Sí. A Nahuac es de... La Nahuac. La Nahuac, bro. Por el futuro de tus hijos. Solo le quitan el la y el acento. Por el bien de sus chiquitos. Güey, ¿hazes de estos videos? Hay un trend en TikTok de que como que van caminando dos güeyes y dicen algo sobre lo que sea que son. Así como de, vamos a la Nahuac. Y por eso nosotros tal y tal. Y siempre hay uno que la caga, güey. No. Ah, mames. Tenemos que hacer uno. Vas a ver. Vi unos. ¿Para qué te los cuento, güey? Porque ya me di cuenta que luego no puedo nada de venir a contar TikToks, güey. No, y ustedes luego llega el chaval. Eso puede ser una buena sesión, güey. Contar TikToks. No, está mejor. He visto el de... Cuando es algo corto te lo enseño rápido y reaccionamos. Como Magaly Chávez. Tal cual. Que fue buenísimo. He visto lo de... Son los de la Nahuac que dicen que los de la Ibero son un pendejo. ¿Tú qué opinas? Sí, güey. No, no mames. Me da mucha vergüenza por mis orígenes, güey. Mucha vergüenza. No me representan esa ola de imbéciles. No me representan. A mí cuando me preguntan de la universidad, nunca menciono a la Ibero, güey. Solo menciono a UBC, güey. Sí, UBC. Y luego ya como que dije... UBC es en inglés. No, Universidad del Verde Limón. Verde Cangrejo. Oye, sí, ¿qué tal si el ICEL es International College for... No sé qué verga. Capaz que la UBC... Capaz que la UBC... Es Universidad... Es Universidad... Bélica... Bien Canadiense. De Colima. Universidad bien Canadiense. Bien Canadiense. ¿Por qué? Porque estamos acá en Canadá. Que acá hay mucho latino ya. Hay mucho latino. Universidad bien Canadiense. Como el clásico chiste del niño... Me acuerdo de la NBA. ¿Tú sabes qué es la NBA? Negritos bien altos. No se acordaban. ¿Qué otro chiste pendejo de niños te acuerdas? NBA podría ser... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué le vas a decir? Ya se cebo, ya se cebo. Ya se cebo. El perrito que se llamaba Pegamento. El perrito que se llamaba Pegamento. Ver, ese todavía es más viejo, ¿no? Ese sí siento que lo contó... Hasta en Apple, Nibón. Sí, podría ser. En una de esas, si me apuras. Eso también está interesante investigar. ¿Cuándo empezaron a...? O sea, ¿cuál habrá sido el primer chiste? La primer broma. ¿Se lo habrá dicho a Dan a Eva para poderse la coger? ¿Un chiste? En una de esas. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Que el primer palo lo hayan logrado con una risa? Que le dijera, ¿qué quieres aquí? Yo creo que ayudó... Yo creo que ayudó a ser el único vato. Ah. ¿No? Es más fácil si eres el único cabrón. Ya, la se va. Ya, Dan. Ya, Dan. Estás con tus cosas. Ya, estate. Ya, no sé qué pasa, pero... Ya, estate. La vagina me hace así. Cuando me haces reír. A ver. El primer chiste conocido data del año 1900 a. Antes de Cristo. No, la Biblia debe decir otra cosa, güey. Checa la Biblia. Y es atribuido a la cultura sumeria. El chiste es un proverbio que apareció en unas planchas de arcilla desenterradas al sur de Irak a finales del siglo XIX. Los sumerios. ¿Finales del siglo XIX? Lo encontraron en Irak. Ah, lo encontraron. El primer chiste escrito está en una tablilla cuneiforme fechada en 1900 a. Ajá. El primer chiste. Ah, y dice así. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer jo... No mames que es sobre viejas, güey. No mames que es una mamá. O más manejan. Y luego, luego, ahí va esa estampa, güey. Una mujer joven no se tiró un pedo. Me dijo mi vieja, llévame a las estrellas, le metí un bargazo en la cabeza. O sea, por lo que veo, por lo que veo, el comediote que contó este chiste tenía DJ. A ver otra vez. Le gustaba la carne asada. Se ve que se impidió así. Como, ponme música así como de que estoy en la antigua sumeria, güey. A ver, vuelve a contar el chiste. Ah, y lo terminaste, ¿va? Algo que nunca ha ocurrido... Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido. Ese fue... No era muy bueno, la verdad. No era muy bueno. Es tan bueno que no lo entendemos. Imagínate que este güey hubiera querido contar ese chiste con brincos de hielas enfrente. Se lo hace cagada, güey. Olvídalo. Se lo hace cagada, güey. Le digo, a ver, ¿cuál es tu chiste? ¿Algo es tu chiste? No, pues una... O sea, ahí tienes que... Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Este es mi acento de sumeria, por alguna razón. No sé cómo se habla de sumerios. Sí, más o menos sí. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido. A ver. Vamos a desglosar. Vamos a desglosar. Híjole. Te puede hablar de los sumisas, de los sometidas que estaban todo el tiempo cogiéndolas. Ajá. Una mujer joven y del susto se le salió un pedo, güey. Una mujer... Pero es que dice algo que no había ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo. O sea, siempre se tiraban pedos sobre las rodillas. Fíjate, fíjate. Eso daría a entender, ¿no? Esto no es chat, ¿verdad mí, bro? Es una integración... ¿Cómo usó esta cochinada en Google? No. Le preguntas a Siri cómo usar un Android, ¿no? Sí. Oye, chat, ¿cómo usó un celular todo jodido? Oye, Siri, ¿cuál fue el primer chiste del que se tiene registro en toda la historia? Y cuéntamelo, por favor. ¿Por qué acá, güey, güey? Dije, oye, Siri, güey. Discúlpame, chat. Me mamé. Le valió verga, güey. ¿A poco te mandó la verga? No, hizo caso omiso de mí. Pero te está escribiendo algo, ¿no? No, le valió verga que le dijera a Siri. Ah. Gracias. Gracias, mi amor. Sí. Algo que nunca ocurrido. Ese chiste claramente refleja un humor muy diferente al de la actualidad y demuestra cómo el humor puede cambiar con el tiempo. No me digas. ¿Ves? ¿Ya se puso? De pinche PC, güey. Sí, sí, sí. Eso es lo que me caga de chat, güey. Explícame, por favor, el chiste. No lo entiendo. Desarrollalo. ¿Qué crees tú que quiso decir? No, no estoy programado para contar chistes que puedan integrar a todos y no burlarse de nadie. Sí. Soy chat, GPT. Y como el solo puto 2% de la población. Ya. ¿Cómo caemos gordos? Fíjate, sí, va por ahí, güey. O sea, como que juega con el que en un momento así de inapropiado no te tirarías un pedo. O sea, que sí estaban las mujeres jóvenes que me imagino tristemente se refirían a niñas de 12. Sí, güey. ¿Cuánto mismo chiste? Ahí encima. A ver, otro, Jerry. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un español? Pero este sí es del 2004. Pero no le quita lo cagado. Pero está viejo y bueno. A ver, pone Jerry. Sí, exactamente lo mismo. El chiste más antiguo del que se tiene registro data del antiguo Egipto hace más de 4.000 años. Es más o menos la misma época que estábamos diciendo, ¿no? Dijimos 2.000 antes de Cristo. Sí. El chiste dice así. ¿Cómo se llama el animal que cambia de color según el lugar donde esté? ¡Yo me la sé! ¡Yo me la sé! ¿Camaleón? Sí. ¡Ah! Oye, pero eso cómo es un chiste, güey. Sí, por Dios, era eso. Sí. Fíjate. Es que llevo 10 años haciendo la comida. Más o menos es una pregunta y una respuesta, güey. ¿Cómo se llama el animal que cambia de color según el lugar donde esté, camaleón? ¿Qué estúpido será, güey? Es un chiste simple, pero demuestra que el humor ha existido desde tiempos muy antiguos. ¡Órale! ¡No mames! Pues bueno. ¡Órale! ¡Órale! Creo que hasta me reiría más en un open mic de los open mics. Pues sonora, quien no merece si hay chistes más buenos en ese librito, güey. A ver, sí. Vamos a poner a los antiguos sumerios contra Jorge Falcón. Perros. A ver, sí, muchos sumerios. Ah, es el otro. ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro, Hugo. No, es que este es el... Ahí les vamos. ...que hubo el de con tu cara. Vamos a sacar los gods. Los gods. A ver. A ver. Híjole, no, ese no lo entiendo. A ver. Hablando de padrecitos. Llega un padrecito y dice... Hoy en adelante les voy a prohibir muchas cosas. Entre ellas dormir con la sotana, la mengana y la fulana. Se acabaron las orgías. Entendí el otro mejor, güey. A ver, ¿qué te parece este? Está difícil, eh. Está difícil. ¿Más antiguos? Llega un tipo a confesarse. Más de padrecito. Te voy a poner a competir contra uno antiguo, güey. Llega un tipo a confesarse y dice... Padre, fíjese que no sé cómo decirle... Me he metido con muchas mujeres. Pero es que casi no le puedo decir. No, hijo, tranquilízate. Yo te digo el nombre y tú me vas diciendo si sí o si no. ¿Las hermanitas Pérez? No, esas no. ¿La señora de la lechería? No, esa tampoco. ¿La que vende a domicilio verduras? No, esa tampoco. Le dice el padre... ¿Ninguna de esas? No, ninguna de esas, padre. Pero gracias por el tip. Ya le dijo el padre quiénes son las... Cagadísimo. Bueno, a ver, a ver qué trae Chagipiti. Güey, por favor. A ver si puede algo contar el gran... Fíjate qué chiste de Aristóteles, güey. Dice... En la antigua Grecia, Aristóteles contó este chiste. A ver si no me hagan la risa, güey. Dice... No mames, güey. La virtud ética, güey. No viene de la naturaleza. Sino que lo adquirimos por hábito. ¡No! Imagínate. Imagínate a sus estudiantes así. ¡Ah! ¡Pare, maestro! ¡Pare, maestro! O este recuerdo que tú lo contabas, güey. ¿Qué mamá, güey? Esa mamá. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías que en México tuvimos un filósofo muy famoso? Ah, claro, güey. A ver cómo se llamaba. ¡Frijoles! Ahí te veo otro chiste que se contaba. Tú me contaste ese, güey. Ese chiste es de la antigua Roma, güey. Es de los que no te dan risa y luego llegas a tu casa y tú te lo vuelves a contar y dices... ¡Frijoles! Sí, está cagado, güey. Ese me lo contaba mi abuelita, güey. Sí era chistoso. En la antigua Roma decían, ¿qué es lo primero que se come y luego se tira? ¿Primero que se come? Y lo decían en la antigua Roma. En la antigua Roma. Lo primero que se come y lo último que se tira. Ajá. No, y luego se tira. ¿Qué es lo primero que se come y luego se tira? En la antigua Roma. Sí. Es un bebé que nació defectuoso, güey. Casi. ¿Qué? El maíz. ¿El maíz? A la verga. ¿De qué son los chistes? Pero fíjate, cada vez son más chistosos. Esto ya es del siglo XIV. Ah, te los está poniendo de los registrados. Sí, 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 sí. ¿O qué? Ah, ya, ya. Jeffrey Chaucer escribió en los cuentos de Canterbury un chiste que decía, ¿qué es mejor que la presencia de Dios? Muy, muy verga, güey. Sí, sí. ¿Qué es mejor que la presencia de Dios? La ausencia de un médico. Ese sí está chistoso. Mira, ya. Ese al chile sí está cagado. Jeffrey Chaucer. Ahí ya metió jiririlla, metió barras. Ya, ya, ya. Bien, bien. O sea, entonces por lo menos de lo que vamos viendo, el primer buen chiste lo contó Jeffrey Chaucer, ¿no? Sí, en el siglo XVI, en el siglo XIV. Nada mal, nada mal el Jeff. No, mi bro. Luego, ¿qué te pone después? Ahora, en el siglo XVI, Shakespeare, Shakespeare, una de las grandes mentes del universo. El que hizo el chavo, ¿no? Ah, no, ese es el Shakespeareito. Exactamente. Sí, ajá. Sí, no, él, exacto. Shakespeareito. Él dijo, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué judío tan tonto se fue a la cama y apagó la luz para poder ver sus sueños? ¿Qué emoción? Ese sí, no lo acabé. Yo tampoco. A ver, va de nuez, va de nuez. Shakespeare incluyó este chiste. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué judío tan tonto se fue a la cama y apagó la luz para poder ver sus sueños? Yo creo que en ese entonces usaban al judío como al gallego, ¿no? Puede ser. Porque no lo usó. Yo hasta pensé, pero ¿dónde está lo de qué es codo? Exacto. ¿Sabes? ¿Cómo que lo de qué es? Lo de codos llegó después. ¿Y lo de qué? Al principio los usaban de gallegos, güey. Sí, sí, sí. Ya después dijimos, nada, ya nada más. Un chinaristote. Ese de chiquito yo lo contaba. Malo de Shakespeare. Cuando tú eres chiquito, tú ni sabes ni siquiera qué es qué. No. Tú nada más sabes con qué haces reír a los adultos. Tal cual. Ah, ¿por qué los judíos tienen la nariz grande? Ah, porque la nariz es gratis. Sí. Y haces reír un grande y decía, soy la virga. No, soy la virga. Yo, niño, niño. ¿A qué se refería? Y te ríes tú, grande. Ya después, en el siglo XVIII, Benjamin Franklin, fíjate, güey, Benjamin Franklin, ¿hechó sus bromas? Dijo una vez, la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Ah, eso es más un... En un open mic te habrían apedreado, pendejo. Eso es más un dicho. Es un dicho. Es una buena frase. Sí. Es una buena frase. Sí, sí. Pero, no, mi Benji. Es comedia woke, quiere venir a doctrinar, güey. Sí, sí, sí. Sácate a la virga, güey. Por eso estás en gobierno, güey. Sí, güey. Sácate a lo tuyo, güey. Chiste no es. Por eso regresaste a hacer muebles, porque pues es que no la arma. Muebles. Benjamin Franklin. Y bueno, es la evolución de la comedia. Él es de Hermanos Vázquez, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Franklin Vázquez, lo recuerdo. Benjamin Franklin Vázquez. Benjamin Franklin Vázquez. Y él se casó precisamente con esta... Francozo, ¿no? Exactamente. Ajá. No, Imperio de Muebles. Pero ya es, pues. Imperio de Muebles. Pues no, la comedia no ha valido para pura verga desde hace... Desde hace 200 años, ¿eh? ¿Eh? Para los que dicen la cotorrisa no le da risa, nadie... Mejorcito que los chistes de los antiguos sumerios, sí. Me jacto de ser más cagado que Benjamin Franklin. Exacto, güey. Y chingue su madre quien diga lo contrario. ¿Eh? ¿Eh? Carizóteles también. ¿No has terminado la confesión? ¿Cuál confesión? La confesión decía sí. Ay, pensé que ya habían terminado las confesiones, güey. Sí es cierto, la universidad. ¡Bomba mis! O sea, esta anécdota va desde cuando empezamos con el mami de Isel. Con el Isel, güey. ¡No mames! Eso fue hasta en otro episodio, güey. Ya pasaron dos semanas de programación de ese día, güey. Irga, ya no me acordaba de ese episodio. No mames, güey. No mames, güey. A ver. Universidad Isel. Fíjate. Fíjate, güey. Ahí está ya casi, ¿eh? Ahí está. Y dice, resulta ser, soy maestro de la universidad. Conocí a una alumna en la cafetería. Es cierto, solo sabemos que conoció a alguien en la cafetería y ya, güey. ¿Qué significará UVM? Universidad del Valle. Universidad de... Sí, de Valle de México. Me parece mecánico, pero... Yo creo que le caes más gordo a la UVM que lo que le caemos a John Milton, güey. Ay, no mames. Ay, güey. Saludos. No mames, güey. Saludos cordiales a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo los chingan, güey? En los 126 campus que hay solo en el Estado de México. Ya son como, Gale, es un triunfo. Ray Contreras hasta en su... Y me acuerdo que decía, estudié en la UVM. Ay, en Hermosillo sí es buena, ¿eh? O sea, todos la chingan, güey. Todos se van sobre la UVM. Pero dirán lo que quieran. Pero tienen campus como Oxos, mi bro. Ya les... Ya compuse, ya compuse. Me dijiste que hay mucho así, ya. Después de decir, universidad, vuélvete. Venga. Ah, güey. Top puntadas, Slovotsky. Descuido. Venga la alegría, güey. No mames. No mames, güey. ¿Te refieres a Magali Chávez? Ay, güey. Resulta ser que conocí a esta chava en la cafetería. Todo iba relax y tranquilo hasta que a otra maestra y a mí nos invitaron por una nieve al centro y nosotros como foráneos aceptamos ya que nuestra intención no iba a malos entendidos o a otras cosas. Entonces, intercambiamos redes sociales, cosa que está prohibida por la universidad. Pasaron los días y habíamos organizado una salida con sus amigos para echar el trago. Llegó la hora de vernos y nadie de sus amigos podría ir con nosotros y terminamos yendo solo ella y yo. A lo que no vi ningún problema, no te hagas pendejo, güey. ¿Por qué tal que no se va a hacer pendejo y está a punto de decirte, no le vi ningún problema? Pues yo le quería meter toda la verga. Yo le quería retacar hasta los huevos. Porque solo saldríamos a que me enseñara el centro. Sí, de su culo, güey. Se pasan de verga. Cuando la juegan al inocente, güey. El profesor, güey. El profesor. Sí, sí, sí. Ya sabiendo que van solos. Solos, güey. Me van a enseñar el centro. También se le dice el boquete, güey. Te refieres al centro de Dona. Cabrón. Cuántas metidas de verga para llegar al centro de la Tootsie Pop, ¿no? Centro de Dona. Sí, no. Iba a que me enseñara el centro de la Dona. Pasó la noche y el calor de los tragos y el ruido de la música nos orilló a acercarnos más para poder seguir hablando. Ay, sí. El ruido de la voz. Este güey cómo se hace precibido, güey. Hijo de puta, güey. Ya ven lo de baja. No mames, güey. No mames, güey. Ella se acercó sigilosamente y uno, siendo distraído, terminó con mi pito en su boca. ¿Qué pasa de verga? El pinche inocente. Pinche presunto culpable. Mr. Magú, el pendejo. Curioso que siempre la traje parada. Yo muy distraído. No mames, güey. Ella se acercó sigilosamente y yo, siendo distraído, terminamos besándonos. Y hasta el día de hoy... Distraído. Por distracción. Acabó besando a su estudiante. Se pasa de verga, güey. Ay, me tropecé. Se pasa de verga, güey. No mames. Hasta el día de hoy tenemos una relación escondida. No mames, no me digas. No mames. Pero no dijo cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? No. Nada más, ok, ya tiene una relación. Ya se graduó. Pero la seguimos escondiendo porque a ella le da pena. Güey, órale. Qué mamado. Mira la anécdota ahí, güey. Tú habrías invitado, ¿tuviste alguna maestra en la universidad? Que hubieras dicho, ay, imagínate que un día la invitó a salir. No. Que yo recuerdo, si vos te pregunto, una que le había contado que me... De las vergüenzas más grandes que he pasado en mi vida, pesaba yo creo que 250 kilos. Tú o ella. ¿Los dos? Y no, pues las otras estaban o por morirse o... O por retirarse. Pero sí, no. No mames, güey. Universidad sí, no, güey. Es el peor para las publicidades de universidades, güey. ¿Ya es la tuya? La tuya, tu alma mater, güey. Ay, ya todas al borde de la muerte. ¿Para qué no de la experiencia, güey? Y la de 250 kilos, güey. Ah, qué puta vergüenza. ¡Las hay! Para que no duermas en la calle. ¡Ninguno de mis maestros sigue vivo! ¡Las hay! No hay adulto mayor que no falle. No, me la pasé muy bien, Las hay, eh. Me la pasé muy bien, la verdad. Muy bien. Muy bien, güey. Y también estuviste en dos, ¿no? En el West Hill. ¿Pero West Hill es una universidad? En el West Hill. Addison. Yo pensé que terminaba en preparatoria, güey. No, no, no. Yo solo estuve en las hay en la universidad. Estuve ahí tres años de cinco de derecho. Tres años y medio. Ya, ya, ya. Y el otro año y medio lo terminé en el West Hill. Ok. Y, o sea, llegaste ya nada más a las últimas materias que te faltaban cursar para graduarte. ¡Ya, ya, ya, ya! No, ahí nada más fui a hacerme pendejo, güey. Nada más. Nada más. Como si fuera muy difícil, pero sí, ¿no? Era una guardería para... Una guardería para adultos. Para corridos, güey. Una guardería para niños. Sí, en lugar de una nana estamos licenciadas. Pero las actividades eran iguales. Sí. Nombre con sopa. Derecho civil. Haciéndoles a su mamá un marquito para una foto del Día de las Madres ahí con macarrones, güey. El lobo sí con la cal revés. El lobo sí con la cal revés. Estas fotos con tus manos en la panza de tu mamá, ¿no? Tú y a Calwí de 26. ¿Qué haces? Tercer cesárea. Un pavito que ¿qué haces con tu mano así? Y le dibujas los ojitos. Ya que un pavo, mamá. Mi licenciado. Mi licenciado. Güey. ¿Cómo estafan en las universidades, güey? Güey, no es mamada. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Digo, se entiende que el 80% es para ayudar a Dios. Pero ¿puedes creer? ¿Puedes creer, güey? Para ayudar a Dios. Que el semestre de filosofía en una universidad pedorra de estas cuesta alrededor de 35 mil pesos. Es una locura, güey. El mes, perdón, la mensualidad. Es una puta locura. La mensualidad, güey. De filosofía. De filosofía, sí. Porque ya eres millonario, ¿no? Si ya quieres estudiar filosofía. Es que luego muchas de estas universidades te clavan de a huevo una o dos materias que dices neta, estoy pagando para Dios en la vida diaria. Dos años de tronco común. Si nada más conozco el tronco del padre. ¿Común no es? ¿Común no es? ¿Tiene jiriría? Si por tronco común te refieres a la verga del padre. Y ahí estudié. No, es que iba a llevar alarma, ¿eh? Esto es... Aparte, esto es... Alarma universitaria. Si estás muy orgulloso de tu universidad, no lo veas. Ya hay que chingar a todas. A todas, todas. Porque si nos matan, que no sepa quién fue. Ah, huevo, eso soluciona el problema, güey. No dejas de las fáciles. A ver, ¿qué nos falta? Ya criticamos a la Nahuac, a la Ibero, al West Hill, a la UEM. Ah, nos falta... Segu. Segu. No, eso se llama una cuchilla, güey. Ah, pero aparte, güey, chistes, chistes que... Como si no hicieran chistes de la banda de Segu, güey. Ya están muy quemados los chistes de Segu, güey. Sí, exacto. Ya más bien están muy quemados. Que de hecho... Que si drogadictos... Que si llevan 40 años de la carrera... Que si no... Además es la única... Es la más verga. Es la única en México que figura en el top 200. Es la más verga. Ahí nomás. Sí. Ahí nomás, ¿eh? Todas las demás, por mejor que digan, no, mi universidad es increíble. Es la única. Podrá oler la jerga de taquero. Única, exactamente. Pero es la universidad más cabrona de Iberoamérica. Sí, sí, sí. Habrá uno que otro estudiante que podrías estar jugando como en los realities de pasteles. Es vago ese estudiante. Pero ese vago es un genio. Ese vago sabe cabrón de metafísica. Ese cabrón se va a ir a la NASA. No, la neta, la UNAM no te pasa nada. La UNAM es verga. La UNAM es verguísima, güey. Es verguísima, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, chinguemos universidades privadas. ¿Cuál nos falta? El TEC. El TEC de Monterrey. El TEC. Qué estúpidos, ¿no? El TEC, no mames. Pichos borregos. No tienen criterio propio, güey. Son unos borregos. No, todo viene a la universidad. El TEC, no, pues el TEC. Pero algo que tenemos que decir al TEC. No, hay más guarros en la Nahuaca que en la Ibero, yo creo. Sí, que en el TEC. Sí, que en el TEC. No, en el TEC nos podemos burlar de que ahí están todos mensos. O sea, soy un TEC. Ah, miren, miren. T.S. Ah, miren. ¿Qué significa? Todos estudiamos contentos. ¿Eh? No sé cómo tirarle mierda al TEC. Yo también. Como que sí es chidilla, ¿no? Sí. Pues estoy pensando en cosas feas y no, cuando he ido, me la pasé bien, verga. Ahí están con sus laboratorios privados de punta. Ahí están con su pinche diploma como primera opción de contratación. Ay, sí. Después del UNAM somos los que más sacamos investigaciones. Ay, sí. Si yo tuviera una empresa, sería más fácil que los contratara a ustedes que a los de... Qué estúpidos son. No, la verdad, yo sí. Primero, primero me quedaría con los de la UNAM, güey. Porque además sé que podríamos... Si yo otra vez tuviera que volver a escoger donde estudiar, en la UNAM toda la perra vida, siempre, güey. Siempre en la UNAM. O en el poli también está ahí chido. Mira nomás. Nada más la ves de lejos así y dices drogadicto. Ya, drogadicto. Drogadicto. Pero inteligente. Sí, sí. ¿A qué te dedicas, güey? Químico en alimentos. Químico en alimentos, güey. Bajita la mano, güey. Bajita la mano, güey. Mames. Este es más Jerry que tú ahorita, güey. No, güey. Es cierto, güey. No mames, es bien diferente. No mames, generación 2019, güey. Jerry, ¿tú en dónde estudiaste, güey? AMSI. En AMSI. No mames, ¿qué es el AMSI, güey? Verga, bro. A ver, ¿de qué nos vamos a burlar? Estudiaste, güey. Dijimos, estudiante. ¿Qué es el AMSI, güey? Academia de Música y Sistemas. Vimos ludoteca, Jerry. Universidad. No, no, ¿dónde recogiste un culo? Claro, ¿dónde estudiaste? No, a ver, yo decir la neta, no tengo idea. ¿Dónde queda el AMSI? En Coyoacán. Ah, sureño. Entonces, el Jerry colegial era sureño. Está ubicado en un lugar con mucha cultura. Punto para Jerry. ¿Qué significa? Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Suena mamador, suena bien. ¿Y qué carrera estudiaste? Cocina, dices. Producción. ¿Era producción? ¿Así se llamaba la carrera? Sí, sí, sí. ¿Te graduaste como licenciado en producción? Oye, pero te pueden buscar, o eres como la colombiana estafadora que dice que animó ahí en Estudios Ghibli. Estudios Ghibli, mamá. Hija de la verga, ¿no? El día de hoy sí tiran las pedas ahí de repente. Matando cabas. Massachusetts. Igual es de marihuana. ¿Era de marihuana? Bueno, los cineastas eran de pachecos. Sí, sí, sí. Pues obviamente, es de cine, güey. Sí, sí, sí. Sí. Ok. ¿Y qué otras carreras daban ahí? Pues hay unos intensivos y este... Hay unos bien intensitos. No, qué chode. Sí, qué chode. Que la tarea, que la tarea, que el pago. Que el pago, que no te graduaste, no pagas. Puta madre. Intensitos y tensitos. Puta. Alguien le pensó a Dios. Profesores. Y tú me dices, puta madre. Puta, puta madre. Lo que es mi proceso creativo. Lo que es mi proceso creativo. Ay, que paga, paga, paga. No puedo pensar. Son unos bichos generales nazis. Fascistas, diría yo. Paga, 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 paga. Paga, 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 paga. Pito con su sistema capitalista. Tú, Migue, ¿dónde estudiaste, güey? Por eso. Secuestramos el salón siete años. ¿Tú la estudiaste? ¿Terminaste la prepa o no la terminaste? Ah, ya, ya. ¿Y en dónde no la terminaste? Mi casa, dice. Que sigo preguntando y acabamos en... No terminé la primaria. Al chile no sé qué es una escuela. O sea, ¿ustedes estuvieron en un grupo de peces? No estoy entendiendo. No, mi escuela de... Dos más dos. Un cuatro. No, mames. ¿Tú, Barry? Yo estudié en la Martel. ¿En la Martel? En la de música, G Martel. Creo que de ahí es este... ¿Y estudiaste música? Bueno, varios. Estudié producción musical, ingeniería en audio y tengo un título de teoría musical. Ay, perro. Sonó todo muy veredito, güey. Estamos aquí muy preparados, güey. ¿Cómo nos burlamos de Barry? Muchas gracias, muchas gracias. Che, che, grill, boing. Oye. No sé. ¿Cómo, güey? Nos burlamos de Barry, güey. Che estúpido, güey. Todo lo que agarra a él. Miren cómo lo toco. Miren cómo está difícil de pronunciar mi carrera. No, mames. Yo por eso ni quise nada. ¿Ya quieres ingeniero? Ingeniería, te las pasé en una quesadilla, ¿no? Bien ardido. Saludo a todos los estudiantes. Sabemos que este programa los acompaña un chingo de veces antes de cursar un examen, sea que están estudiando y nos tienen a nosotros dos pendejos diciendo cosas de fondo. Y seguramente, porque hasta hicimos el esfuerzo, saliste raspado si eres estudiante. Ahora la UP. Sí, cierto. Ahora es cierto. Sí, cierto. No, mames. Se debería de llamar la down, no la up. He conocido a cada estúpido. UP, ¿por qué? ¿Únicos pendejos? No es cierto, UP. Es broma, es broma. Siempre nos cogían, güey. Pero, o sea... En el antro, ahí te daban un pop. Te daban un pop. Corte, ¿eh? Ahí estabas en la biblioteca. Que los de la UP decían, güey, los del West Hill son bien putas, güey. Güey, no le di papar. Le dije que era papar en la esquiva. Que es la universidad popper. La universidad popper. Qué mamada, güey. ITAM. ITAM. Ah, no, el ITAM. Instituto de... Instituto de... Todos amamos menstruar. Pichos fragilitos. Todos amamos menstruar. Ay, sí, cartes, ¿no? No, el ITAM también es muy verga, güey. Sí, sí, también es chida. También es chida. Pero no, no trabajas en Wall Street, carnal. No, güey. Ah, no, no. Bájale de huevos, güey. Ahí nació el sueño, pero no estás trabajando ahí, güey. No es lo mismo. Vives también, mira ahí en San Ángel, güey. No es lo mismo, güey. Beto, ¿tú dónde estudiaste? En la UNEVE. En la UNEVE. En la nieve, dice. Oh, es UNEVE. UNEVE es una... ¡Tía, me ha ido a salir mal allá! Ahí estudié el Beto, güey. Con puros yetis. Y era el más chaparrito, güey. Todos le hacían bullying por chiquito. Lo mandaron al campus Colima y dijeron... ¡Ah, su puta madre! No, ¿a dónde fue, güey? En la UNEVE. Es una universidad de neverías. Nos enseñaron a poner una nevería, güey. Los de las michoacanas estudian en la UNEVE, güey. Yo pensé que tengo que ir en familia. Universidad, ¿qué? ¿Nacional? Del Valle de Catepec. Del Valle de Catepec, UNEVE. Hay un valle en la Catepec. Pues vaya mierda. No, ya. Ya. Valle verga cuando se suben a la combi. Esto fue mi personaje de fresa. No, mira. Estuvo chido porque le dimos parejo a todas. Y hasta, en particular, las tuyas las hiciste cagar también. No, en la Salle tuvimos... Mamá, tío. Tuve grandes maestros en la Salle, güey. Grandes maestros en la Salle. Mirá lo malo. Oye, ¿y la Salle universidad tiene algo que ver con la Salle de las escuelas? O sea, es que hay escuelas de que primaria, primaria, secundaria... Ah, se divide, sí. ¿Tienen algo que ver? Está de la Salle y está la Salle. ¿Por qué hay las escuelas, la Salle, que hay primaria y secundaria? De la Salle son los de satélite que se visten como Harry Potter. Sí, güey. Me quería burlar de ellos antes de terminar el episodio. Es la mamada. Se huele a los petejos. ¿Qué es esa mamada, güey? La Guam. La Guam también. Pinche nombre de Grupo Ochentero. Sí, no, mames. Wake me up. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, qué es esa mamada, güey. Es que ese güey te dio clases, güey. ¿You hear the ring ring? Qué guay. ¿La Guam qué es? Una universidad. Pero, universidad... Autónoma de México. Autónoma de... Metropolitana. Metropolitana. ¿De México? Es la Guam. Es que hay doble M y la segunda es silenciosa. La segunda M es silenciosa, güey. La de muda. ¡Qué silenciosa, güey! Silenciosa. Solo la dices poquitita. Pero tampoco es muda. Nada más lo dice bajita. Yo estuve en la Guam. Es como... Guam. En la Guam. Sí había escuchado la Guam. Sí había escuchado la Guam. ¿Qué tal es? Chida, ¿no? Sí, también. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿no? Están tirando mierda los de la UNAM. De plano. No, es que la UNAM sí pelucea a las demás. La UNAM tiene... El poli, güey. El poli. No, mames. Se llaman como policía, güey. Qué estúpidos. Sus genios arquitectos ahí. Eso es el poli. Se llaman Poli Tech y no han inventado ni un Robocop. Qué verga están haciendo. Cupidazos, güey. ¿En qué especializan? ¿En Viene, 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 viene? ¿O por qué poli? ¿Y el Tech es porque tu franela es robótica? No, al Chile también el poli es de un verga. Es también de las buenas. Está difícil, güey. Es como cuando estás escribiendo para un roast que de repente hay alguien que dice no mames, me mama, ¿lo qué hace este güey? Sí, güey. Cómo le tiro mierda. A ver, pensamos en una que sea una cagada completa. UPAEP. ¿Cuál? UPAEP. ¿Qué es UPAEP? Universidad Poblana de... ¿Aristocrática? Aristocatas, pipopes. De... Lo vamos de Angelópolis, cállate a la verga, estúpido. ¡Pum! Esto es Puebla, puto. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Universidad Popular no la conocía, bro. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Yo diría universidad la conocen en su casa autónoma de Puebla, güey. Universidad, ahorráselo a tu jefe, güey. Popular, güey. ¿Tú la conocías? No, güey. ¿O será popular como el seguro? Popular como el seguro. Pero bueno, ya. Sí, ya. Ya. Léete la que sigue. Una más. Una más, una más, ¿no? Esa mamá. Ay, güey. Ay, güey. No mames, güey. Pero aún así, universidad, devuélvete mecánico, fue... fue algo muy especial, güey. No mames. Yo ya que oigan, Cotorros, esta confesión es corta y loca como la de Jerry. Ah, no, esa es la que acabas de leer. Claro que sí. ¿Qué tal? Excelente año, Cotorros. Esta es corta y rara como la de Crispín. Corría el año 2017, estaba en la universidad. En ese entonces tenía una novia. Ella y yo lo hacíamos donde fuera. Estábamos en la escuela y nos empezamos a calentar. Era semana de exámenes y la escuela estaba vacía porque al terminar el examen te podías ir. Nos fuimos al último salón del pasillo y sí, Cotorros, le dimos vuelo a la hilacha como si no hubiera un mañana. Qué rico. Lo curioso es que al momento de terminar salió por todos lados entre bancas y escritorio. Al otro día, mi primera clase fue en ese salón. No mames. Es que este güey traía carga completa. De cuando te estuvieron dando besos todo el día. Sí, güey. Que se va acumulando, ¿no? Oye, yo ya me paré tres veces hoy y no pasó nada. Ya se vuelve hasta artesanal esa eyaculada, ¿no? Sale como decoración de pastel, ¿no? Joder, güey. Lo puedes voltear. Volteas el pito y sigue en la cabeza. Se mueve como estas cosas con las que imprimen los platos al dos. Es como una chichi que imprime, güey. ¿Has visto esa madre? Está muy curioso. Todo ese peda, güey. Es como una chichi. Busca ahí chichi para imprimir. O sea, cómo se tenga que imprimir. Es una vieja ponerse tinta en el pezón. Pero sí, o sea... Una clave morse. Impresión en plato hondo y seguramente te va a salir una máquina bien extraña con una como chichi que imprime, güey. Pero en fin, al otro día, mi primera clase fue en ese salón y se podía notar las manchas en el escritorio y bancas. El profesor nos regañó porque pensó que eran manchas de comida como si fuera grasa y así, o de dulce porque decía que estaba pegajoso. Desde ese día lo hacíamos mejor en la bodega que estaba en el tercer piso. Un saludo para todos y feliz año nuevo, Cotorros. Sabroso. Muy bien. Esos encuentros casuales en la escuela siempre se recuerdan con mucha alegría, ¿no? Además, también como que... Aún se habían terminado de embarazo... Disfrutas parte de la maldad de... No mames, Leticia se sentó en la mesa mequeada. No mames, no mames, le dejé a la historia toda embarrada, güey. No mames, se está abriendo el dedo, güey. Qué asco, güey. Míralo como a vomita, güey. Sí, te sale de adentro... Qué mamada, pero es un gran recuerdo, la verdad, cuando hiciste tus cositas ahí con tu amorcito adolescente juvenil. Sí, ¿cómo que no? Esta dice así. Esta no es tan larga, pero está entretenida como la de Slow. Muchas gracias, muchas gracias. Sí está entretenida, ¿tú la consideras entretenida? Sí, es cagada. O sea, te hace entretenida y un ratote... Un ratote. ¿Puera de si le estás dando servicio? No, nunca me he sentado a platicar con ella, güey. Tampoco es como la parte de atrás de un cereal que si lo ves un rato, güey. La verdad, siempre la he cosificado, güey. Desde que veo mi verga, pienso cosas feas, güey. La trato como mujer, ¿no? No, no lo hagas, güey. Tengan criterio, tengan criterio, por el amor de Dios. Hasta el lobo se me espantó. Sí, no mames. Ya no podemos decir nada. Qué bárbaro. Me quedé así yo. Así me quedé. Hace un par de años tuve una relación con mi tía. ¿Qué? Pareja de mi tío. La verdad es que nunca fui muy unido a esa parte de la familia y ellos son familia política, así que mi relación con ellos nunca fue tan cercana. Pero llegábamos a convivir de vez en cuando. El punto es que una vez comencé a platicar con su esposa por mensajes, porque estábamos en el mismo grupo familiar de WhatsApp y se dio la conversación. Poco a poco fuimos platicando hasta el punto de gustarnos. Después nos vimos en muchas ocasiones para tener el fucking delicioso, pone. El fucking delicioso. Sí, no. Lo recuerda con mucha nostalgia y alegría, güey. Es de las que mandan audios y así. Oh, qué fucking rico. Estuvo bien rico. Oh, estuvo muy fucking delicioso. No mames. Qué rico. Qué fucking. Qué rico le diste a la cama. Cuando usan el fucking, ¿no? Fucking rico, güey. Qué fucking rico, nena. Qué fucking rico. ¿Qué le tienes que decir a los alumnos de la Ibero? Qué cagados están esos contenidos que graban en las universidades. Sí, güey. Pues, que son unos macos gatitos. ¿Ah? Dos estados de la materia. Pinches nacos, güey. Principiante y avanzado. Depende de qué materia, pendejo. Bueno, depende de qué materia. Sé específico, güey. Conta llevo cuatro. Nos enculamos, pero nunca intentamos ni pensamos en quedarnos juntos, ya que ella tenía hijos y yo pareja. Al final, nuestras familias supieron lo que pasó y la bomba explotó. Ahora ella no está porque siguió en malos pasos y yo estoy tratando de recuperar el lazo que perdí con mi familia. Guau, güey. No mames. Acabó con una familia. Es que quedas cogiéndote a tu tía, güey. Sí, güey. Pues es lo prohibido, güey. Lo prohibido. Lo prohibido, bro. Llama mucho la atención, güey. Por eso, tías, déjense coger. Para que se quite la tentación, güey. Yo digo que cuando te casas, el padrecito le debería de dar a cada uno un cupón que dice cinco cojidas locas. Sí. ¿No? O sea, cada uno tiene un cupón en el que te pone el rollito cuando ya la usaste. Pero cinco veces en toda tu vida hay un momento de amor prohibido, de una así, una cojida que, perdón, pensé con la verga. Perdóname. Pensé con mis hormonas. Sí. Andaba cachonda. Discúlpame. Discúlpame. Pero que tú decides cuándo usarlo y que sea aceptado socialmente. Tal cual. Que todos la pueden cagar cinco veces y no es cagarla porque a todos le dan su cupón cuando se casan. Sí. Imagínate. Sí. Así no tienes que decir no mames. ¿Qué? ¿Qué? No, ahorita lo vuelvo a sacar. No, ya soltará. Ya soltará. Te lo vuelvo a decir, güey. Ahorita vuelve a salir. Te lo vuelvo a decir. Pero, pero... Perdón, mi amor. Yo no sabía que me iban a correr si le metía los dedos a la rebanadora. Allá también la corrieron. ¿Está guapo? Mamá, es el chiste. Pero es que lo contaste mal, güey. Me corrieron porque metí los dedos en la rebanadora. ¿Qué pasó a la rebanadora? También la corrieron. También la corrieron. Sí, es buen chiste, güey. Es un chistazo. Ay, no, mamá. Y ahí terminó. Ya nada más. La corrieron. Es la segunda vez hoy, nada más, que se ataca así de risa acordándose de ese chiste. Está buenísimo. Quien sé que lo haya escrito, no mames, güey. No mames, bro. Fue Shakespeare. Fíjate. Creo que fue Aristóteles, güey. Pues ya tendría que haber rebanadora. O sea, tendríamos que primero ver cuándo se inventó la rebanadora de jamón, güey. Hay que preguntarle a mí. El súper de los fusiles. Es nuestro chat, chiquitín. Lo de los fusiles. A ver, aquí tengo otra. Ay, güey. Esta no es tan larga, pero está entretenida como la de Slobo. Ah, huevo. Pues hace como nueve años mis papás se separaron. Me fui con mi mamá y mis hermanas a otra casa. En 1998. 1998. ¿La rebanadora de jamón? Ah, entonces somos contemporáneos a ese chiste. ¿Y con qué rebanabas antes el jamón? ¿El jamón existe hace un vergazo, güey? Con cuchillo. Fíjate, bro. Yo creo. ¿Qué? A ver. O sea, en el súper no puedes ir bien delgadito aunque se rompa. A ver, a ver, espera. Voy a buscar cómo rebanar jamón 1997. ¿Te decían que te aguantaras que ya iba a llegar una rebanadora? El próximo año te la rebano, güey. No, güey. Espérate, el próximo año. Ahorita nomás dale una mordida al trozo. Nos mordían el trozo de jamón. ¿Se lo pasaban? Dale una mordida. Llegabas al súper medio kilo, porfa, te lo pasaban. No mames, güey. Se inventó muy tarde la rebanadora de jamón, güey. No mames. El jamón hasta lo multijingó Cristo, ¿no? De pura mamada y acabó siendo algo bien interesante. Sí, güey. No me hubiera imaginado que tan tarde iba a salir esa madre, güey. Qué cagado. A ver, es que no me sale un tutorial de 1997 de cómo cortar jamón, güey. Ah, 898. Chagipiti, hasta antes de la invención de la rebanadora de jamón, ¿con qué rebanaban el jamón? Yo entendí 1998, güey. Ponte Creativo es un programa de comedia. Yo sé, pues yo, güey, es que como lo que me decías de las rueditas de las maletas, ¿no? A mano. Sí, güey. Lo dice el Jim Jeffries en su especial. ¿En qué años se invita? Que es una locura que se haya llegado antes a la luna de lo que se inventaron las rueditas para las maletas. La primer patente es de 1971 y llegaron a la luna en el 69. Es una puta locura, güey. Dice, ahí ves al pinche Lance Armstrong. Ya me voy, mi amor, de aquí a la luna. Neil, ¿no? Neil. Lance era el de las bicicletas. Neil Armstrong. Ah, sí, sí. No, Lance iba en la bici. Iba así, ya me voy, mi amor. A la luna. Sí, voy a la luna y más allá porque estoy bien derogado. Antes de la invención de las rebanadoras, el jamón, el jamón y otros alimentos se cortaban a mano con cuchillos. Los carniceros, chefs y cocineros utilizaban cuchillos bien afilados y habilidades de corte precisas. Pues es que sí, güey. La pinche herrería existe desde que existe el luna. Me dejó de asombrar cuando vi que eran 1897. Ahí te va algo muy curioso también sobre el jamón. ¿Sabías que sí? Mira, dilo muchas veces. Jamón, 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 jamón. ¿Estás diciendo monja o jamón, güey? No mames. No, este programa cada vez más allá, güey. Sí. Son reflexiones, güey. Pero bueno, con esto creo que nos podemos ir a la verga, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Hasta ustedes en estos últimos dos minutos dijeron ya, 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 ya. Ya váyanse, güey. Ya, 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 ya. La del jamón, la del jamón, ya, güey. Me quedo con un M, güey. Ahí nos quedamos, güey. Cámara Contorros, los se les ama, se les quiere. Disfruten de su día. Pasen una semana maravillosa. Rompan el hocico a la delincuencia mental. Vayan a nuestros shows. La delincuencia mental es la peor de todas. Varios shows solo. Yo también tendré shows solo. La Contorriza hará poquitos shows, pero van a estar bien verga. Costa Rica por fin te va a tocar a Timmy, bro. Beach Costa Rica, hola. Estamos bien contentos de llegar contigo, hola. Sí. Y nada más. España de Costa Rica. Petel Influencer, mis tenis de pony. Coda Music School. Puedes tocar aunque tengas muñón. Poyeris. No, no me comprometo tanto. Pollos Jerry. La armónica. La armónica, sí. Jerry, ¿qué quieres anunciar? Anuncia algo, Jerry. Que se suscriban. Que se suscriban al exclusivo. O qué huevo, si no subimos nada. Si no mames. Pero para eso, el único, el único perro beneficio que han tenido últimamente, el de las 24 horas antes, lo grabamos con nueve días de anticipación. ¿Y qué dice el equipo? Ay, les va adelantado de cinco horas, güey. No, mamá. Ahora sí no tienen excusa, pero yo no sé qué está pasando, pero 24 horas antes. Y tú, Cotorro Exclusivo, que estás terminando de ver este episodio. De manda, Jerry. Se no se subió 24 horas antes. Es penalmente lograble. Sí, sí, sí. Puede ir a la cárcel. Y ahorita que andamos haciendo investigaciones también, a los que fueron a mi evento de lanzamiento de los tenis de pony en un lugar que se llama Callaíta, necesito que se reporten personas que sí hayan visto cuando salieron los azulitos. A mí se me hizo muy fácil al final de cuando me subía el micrófono y que muchas gracias por venir al evento y que tal y tal. Dije, y le invito a una ronda de azulitos a todos, a la verga. Y luego me escribió mucha gente que nunca salieron los azulitos. Quedé yo como un farsante, pero Joche es testigo de que yo pagué 22 mil varos, güey. Me cobraron 22 mil varos para invitarle una ronda de azulitos a todo el puto antro y resulta que no lo dieron. No me quiero ir de inmediato. A ver, a cerrar yo la investigación. Así que le ayudan. A cerrar yo la investigación y la acusación. Pero si no hay por lo menos ahí unos 150, 200 cabrones que me digan yo si me mamé un azulito, oye, 22 mil varos y que digan no, no lo saques. Ya decía yo que no sea colectiva. Que ya hasta ahorita que lo dije en el episodio veo que Jerry se empieza como a echar para atrás. Que Jerry les dijo no, no, quedó que su cuenta quedaba a mi favor. No, 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 o sea, cálgamos a mí. Catafíxiamelas por cuatro botellitas para mi mesa. Champusito es rico. Porque Jerry sí se quedó en esa peda hasta las seis de la mañana, güey. Sí, sí, sí. Y Jerry también fue de los que me dijo no, güey, la neta yo nunca vi que dieran los azulitos. Tú no, o sea, no se estaría teniendo la mamada si te cobraran esa cantidad por quererle invitar a toda la banda y que te enteres que ni una sola persona te ha dicho yo me mamé ese azulito. Sería una mamada. Nada más quiero corroborar si tú fuiste a ese evento y si te dieron un azulito házmelo saber para yo tampoco ya encenderme, me di inmediato, pero parece que se hicieron bien mensos con la... Justicia para Ricky. Me quise, justo, me quise ver bien Chava Iglesias y decir a la verga una ronda de shots para todo el puto antro y resulta que no la di pero sí me la cobraron. Qué mamada, güey. Oye. ¿Qué te pasa, güey? Oye. Y ahorita ya hay un mesero en Cancún a tus expensas. Oye. No se vale, bro. No se vale. Algo más que quieras denunciar, algo que quieras quemar, bro. Sí, güey. ¿Es una injusticia que denunciar? No, bro. Afortunadamente la vida para mí es súper justa. No, estoy a todo mal, güey. Ser judío siempre es súper verga mientras no estás en la Alemania de los cuarentas. Pero bueno. Ahí lo tienen, amigos. Los amamos. Que tengan una semana bien chingona. Ah, no. Van a la mitad, ¿no? Van en su miércoles. Sí. Que este es domingo. Pero si lo están viendo el miércoles, güey. Ah, bueno, realmente. Ya ves que hagas el día. Depende tú el día que estés viendo. Te deseo que tengas lo que quede de esta semana algo muy chingón. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Sobre todo. Lo mejor para este año. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Sí. Feliz 14 de Febrero. Y Próspero Día de la Bandera. Exactamente. Y Día del Albañe. También ya vendrá y esperamos. Y del electricista. Estés feliz ese día. Sí, sí. Y felicidades también a los reposteros. Hoy, ¿qué santo cayó? San Felipe. Ah, Felipe. Felicidades, bro. Abrazo fuerte. Y San Hipopótamo. Ah, sí. Sí. Le dicen Hipólito de cariño. ¿Tú sabes quién era el santo de los emparedados? ¿Cuál, güey? El sándwich. No mames. ¿Tú sabes cuál era el santo más fuerte? El Sansón, güey. No mames, güey. Nuestra señora de Lourdes. ¿Nuestra señora de Lourdes? Nuestra señora de Lourdes. ¡Lulú! Le mandamos un fuerte abrazo. ¡Lilupe! Hoy en tu santo. Tan nuestra eres y ni te conocía. Lupe es Guadalupe, güey. Ah, de Lourdes. Lourdes. Lulú. Lulú. Oye, Lulú. Lupe, háblale a Lulú. Dile a Lulú que estoy presente. Estamos cante y cante a Guadalupe y Lulú nada. Pobre Lulú. Ahí está así bien triste. ¿Cuál es Lulú, güey? ¿Hay una Lourdes? Yo solo conocí a la pequeña. La pequeña. Yo solo conocí a la de fresco. Yo solo conocí a la marca de ropa. Y ya con eso nos vamos. Hasta luego. Buenita semana. Les mando un beso. Donde lo quieran. Chau. 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 Gracias por ver el video.